¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Y hoy, celebrando esta venida aquí a la Ciudad de México, tenemos a Supercuate Rockstar, Mau RG1. ¿Cómo estás, bro? Me siento muy emocionado de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Yo, la verdad, yo sí estaba insistiendo que quería ver a Febo porque yo te empecé a ver desde diciembre, que empezó Podcast Paranormal. Me he echado el 85% de los podcasts. Completo es que me gusta el formato que tienes, que está largo, que cubre todos los aspectos. O sea, soy tu fan number one. También creo que mis seguidores lo saben porque lo he comentado ahí en tus streams. También he hablado un poco de ti, de no, que Febo, me encanta el podcast Paranormal. Y siento que todos tenemos como esa parte de, aunque tengas una vida que luego puede parecer materialista. Sí, como que no tocas temas tan profundos, todos tenemos una parte espiritual. Así es. Y gracias por invitarme, bro. No, gracias a ti. De verdad, estoy muy emocionado. Cuando empezamos a hablar y yo ya lo, de hecho ya lo había comentado yo aquí en un capítulo y te lo comenté hace rato que estuvimos platicando muchas horas. Una vez, yo, ya lo saben ustedes, yo siempre creo que las cosas pasan por algo. O sea, como que hay un guionista y es muy bueno, ¿no? En tu vida. Claro. Y te lo juro, ¿sabes? Fue algo así de que cuando tú empezabas tu canal y yo estaba ahí así como en YouTube y dije, ah, está chido y me suscribí. De hecho, esa cuenta, es así una cuenta súper antigua. Por eso luego dicen que hay un Febo Fake. No, es una cuenta que yo utilizo para de repente hacer pruebas de streaming. Es una cuenta súper antigua y ahí es donde yo te sigo. Ah, muchas gracias. Desde hace muchísimo tiempo. Y entonces cuando de repente vi y dije, ah, me voy a reír, qué buena onda. Y aparte siento que como dices, nada pasa por casualidad. Yo cuando conocí a Febo ahorita, que ya llevo, no sé, seis horas de conocerlo en persona. Este, yo iba pensando, ¿cómo será en persona? Porque luego veo a muchos YouTubers que cambian mucho en persona. Hicimos un click así bien cañón. Bien chido. Así como de, no manches, o sea, este chico lo debe haber conocido hace años. Bueno, porque pasa por algo, ¿no? Así es. De hecho, tuvimos así como que, ¿sabes qué? Ya llevamos muchísimo. O sea, ya nos aventamos dos podcasts aquí hablando. Vámonos a grabar. Sí, o sea, básicamente la comida que estábamos comiendo, ah, ya pudo haber sido el podcast paranormal. Sí, de verdad. De hecho, voy a retomar algunos temas porque estuvieron muy, muy buenos, ¿eh? Pero, a ver, vamos a empezar por fuerte. Yo sé que tienes unas experiencias que me gustaría que lo primero, lo primero, lo primero es, bueno, que nos cuentes. Yo sé que todo el mundo te conoce, pero nos cuentes a qué te dedicas y enseguida échate una experiencia tuya. Ok. Este, bueno, yo me llamo Mauricio Riverol. Tengo un canal en YouTube que es MagoRG1, que se dedica al mundo de noticias de espectáculo. Noticias top, o sea, de que son de tendencias, de tendencias que están en redes sociales. Empecé en 2014, en abril de 2014 y ya hasta ahorita me he dedicado a esa línea editorial. Estudié geografía ambiental en la Universidad Autónoma de Querétaro y también la licenciatura en comunicación y multimedios en el Sibón Bolívar aquí en México. Y, pues, nada, sí me encanta el chisme, pero también me encanta todo este rollo. El chisme paranormal. El chisme paranormal, claro que sí. Y, este, una experiencia, te voy a terminar de contar, la que le empecé a contar a Fepo por WhatsApp, que dijo que se cortó una nota de las notas. Satora, el audio satora. O sea, ahí satoró un WhatsApp que le envié. Pero ahí te va la historia. Esta sí es como la única presencia negativa que he visto con los ojos abiertos es esta. A ver, bueno, según yo, porque, o sea, sí, tal cual, tal cual, esta es la única, sí, de algo negativo. A mí me gusta mucho lo paranormal. O sea, como ya lo he mencionado, me gusta mucho Fepo, Podcast Paranormal, y siempre me ha gustado el tema paranormal. Este, y por lo tanto veo películas paranormales, insidios, de exorcismos y todo. Bueno, un día estaba en una casa donde vivía en Tlalpan y ahí estaba mi papá, que no le gustan las cosas de terror. Y la novia de mi papá, que a ella sí le gustan las cosas de terror. Entonces salió en Netflix un documental de exorcismos del Vaticano. Ah, sí, sí. Y te explican cómo es un exorcismo, de cómo el que sacan así, no sé qué. A veces es mucho de películas o cuando diga pasen la vida reales porque ya está súper avanzado el caso. O sea, sí puede pasar, pero ya cuando está muy avanzado. Entonces acompañamos a este sacerdote del Vaticano en exorcismos, o sea, en el documental. Ah, ok, ok. En nosotros en el documental muestran cómo lo van grabando, de cómo está exorcizando a una chica que lleva ya muchos meses en el exorcismo. Yo pensaba, por ejemplo, que pues en tres meses ya te lo sacan. Pero hay personas que, por lo que veo, que llevan años y que les hacen el ritual varias veces, ¿no? Total, vi una hora y dijimos, ¿sabes qué? Como que sí, como que la vibra no es tan chida. Ya, lo pausamos, ya no lo vi. Eso fue como a las 6, 7 de la noche. Yo normalmente juego Fortnite y videojuegos en la madrugada y todo ese rollo. Fortnite, Call of Duty Warzone, todo ese rollo. Uy, muy bien. Entonces, esa casa es de dos pisos. Cada vez mencionan que la casa es de dos pisos y las ventanas de la cocina y de mi cuarto dan hacia la calle. Esa calle es este, eh, Santa Ursula, Xitla. Bueno, esa es la colonia de Santa Ursula, Xitla. La calle San José Buenavista, pero si ya no vivo ahí. Para que lo googleen, para que vean que uno, cómo está diciendo las cosas. Esa calle, pues no es tan transitada a las 3 de la mañana. Es como, está lejos, como en medio de un pueblo en Tlalpan. Ok. No hay. Entonces, yo estaba jugando Fortnite y todo el rollo. Bajé normal y dije, ¿sabes qué? Voy a bajar por una coca, unas papas, lo que sea. Bajo y escucho. Estaba bien la cocina y al lado de la cocina está el cuarto de servicio. Y escucho que hacen así en la ventana. Y yo, no, yo no sin miedo. Yo estaba, o sea, yo ni siquiera estaba en la frecuencia del bloco paranormal. Yo estaba pensando en el Fortnite, en mis amigos. Entonces, me asomo y veo una sombra del tamaño de un niño negra. Pues una sombra negra porque está la ventana con un filtro blanco. O sea, no es ventana cristalina. Ah, ok. Sí, como la silueta es lo que estabas viendo, ¿no? La silueta. Y vi la manita. Y yo dije, yo no pensé que fuera algo paranormal al inicio. Dije, debe ser un niño que quiera ayuda. Algo pasó. Pensé en abrir la ventana. Dije, pues para yo, dije, no, son las cuatro de la mañana, no voy a abrir. Me subo a mi cuarto. Ahí cuando me entró como el shock, dije, a ver, no se escuchó ningún ruido en la calle. Déjenme asomo de la parte de arriba de mi estudio, donde estaba cuando fueron. Ahí también tiene ventana en la calle. No había nadie. Y como tengo el segundo piso, se ve el panorama. O sea, me subo y pudiera haber visto a alguien o acá o acá. No le daba tiempo de recordar todo eso porque alcanzo a ver el panorama de la calle que está así. Y hay otra así. No había nadie. Entonces dije, o sea, yo lo sentí. Dije, una presencia me vino a tocar la ventana. Porque, o sea, si hubiera, o sea, yo empecé a pensar todos los panoramas. Mis amigos, Javo y Axel, muy mal. No me creyeron y se empezaron a reír. Ay, no, es que puedo haber sido un niño o algo así. A ver, o sea, yo empecé a pensar todos los escenarios. Si hubiera sido un niño con su papá, se hubiera escuchado ruido desde la cocina. O sea, está luego, las ventanas no son gruesas. Claro. Se hubiera escuchado que o estaban caminando o murmullos, algo. Cuando me bajo y me asomo y no veo a nadie. Te quedas así como de, ¿qué está pasando aquí, no? Sí, eso estoy seguro. Es porque, obviamente, por el espacio y el tiempo y cómo fue, tú estás seguro de que no... Estoy 100% seguro. Sí, no era un niño que tocó y se fue corriendo. No. Porque no te quedas ahí tocando la ventana. O sea, generalmente es timbre y corres, ¿no? Cuando estabas chaviendo y ese tipo de cosas. Y a las 3 de la mañana un niño. No exactamente a las 3. Eran 3 y media, 3.40, pero era esa hora más o menos. Y estoy seguro, te lo quería preguntar. No sé tú qué opinas, qué presencia crees que haya sido. Mira, yo hay una cosa. No se vayan a sugestionar. ¿Por qué? Porque esto es... Sí le pasa mucho a muchas personas. El tema, obviamente, de los exorcismos tiene que ver con demonios. Yo, desde lo que yo creo, yo estoy más convencido de que no son demonios como tal. Se hacen pasar por la idea que tenemos de los demonios, pero son arcontes y son seres o entidades que no tienen un cuerpo físico y pueden tomar el cuerpo de lo que ellos quieran. Por alguna razón, cuando se presentan, siempre tienen ciertas particularidades. O sea, es como si tuvieran reglas como nosotros. O sea, no puedo volar, pero puedo brincar. Entonces, hay unas ciertas reglas que se comprenden en la realidad, que tienen que ver con desde la física, la química, la atmósfera y tal cual la biología, ¿no? Pero ellos están, digamos, como que en esta dimensión, pero no exactamente en esta dimensión, sino como ellos quieren que nosotros los veamos. En todas las narraciones que tienen que ver con demonios, generalmente comienzan con niños. No que sea un niño, sino los demonios se presentan como niños. Se hacen pasar por, como lo de la monja, ¿no? Que dicen, toma la forma de una monja o de un niño para decir, ah, es inocente, es algo que no me va a hacer nada. Exactamente. Entonces, ¿tú crees que hizo pasar? Tomó la forma de un niño. Generalmente toman la forma de un niño. Ah, eso no sabía. Generalmente toman la forma de un niño. Yo te voy a contar algo. Yo no lo sabía. Lo aprendí después con las historias que nos mandaban aquí en el podcast. Una vez, en esa casa, la que te conté de la entidad, una vez yo me, no me acuerdo, la cosa está en que algo estaba haciendo trabajando o algo así. Llegué tarde, estaba solo, totalmente solo en esa casa. Y esa casa tiene, bueno, es un departamento, tiene tres recámaras. Y mi recámara era la más chiquita, pero era como la más cercana a la cocina. Porque generalmente me paro, tomo agua y regreso en la madrugada. Es una rutina constante. Entonces, tú reconoces como que el espacio, no tienes que prender las luces. Claro, ya sabes qué onda con el espacio. Lo sabes perfectamente. Entonces, está la puerta de entrada y inmediatamente desde la puerta de entrada está la puerta de la cocina. Cuando sales del pasillo para entrar a la cocina, lo que ves es sala comedor y del lado derecho, digamos, la cocina. Entonces, esa vez, recuerdo que yo estaba como cansado. Me acosté como a las tres de la mañana, algo así. Me desperté porque tenía mucha sed. Y salí casi, o sea, como no estás observando el espacio. Sino que estás como, ta, 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 rápidamente caminas para ir por agua. Cuando iba a dar la vuelta hacia la cocina, en ese momento, o sea, me espanté, pero no, como lo que decías, no pensé en algo paranormal. Es que había un niño. Estaba un niño parado en la sala que inmediatamente cuando notó mi presencia, se quedó inmóvil, pero respiraba. Y entonces, yo fue tan rápido. La luz estaba apagada. La luz estaba apagada. O sea, era la silueta de un niño. Y yo inmediatamente, o sea, como fue tan rápido el momento en el que cuando lo vi, no me detuve ahí. Sino como que, ay, ya lo vi. Y me seguí caminando. Lo que pensé, porque no era un niño chiquitito. O sea, tendría 12, 14 años. O sea, ya era preadolescente. Creo, ¿no? Por la estatura. Soy muy malo para calcular. ¿Como algo así? Sí, como algo así. Entonces, entré a la cocina, prendí la luz y dije, ¿qué hago? En Ciudad de México. Y lo primero que pensé, dije, ya se metió... ¿Alguien a robar? Sí, un drogadicto o algo. Un chavillo, pues, que andaba por ahí. Pues, está buscando dinero o algo, ¿no? Y dije, chispas, pero si está drogado, pues me puede hacer daño. Entonces, abrí. O sea, pero esto fue así. Lo primero que piensas es con la lógica. Ah, sí. Claro. Porque está la puerta de entrada. Entonces, yo dije, se metió, ¿no? Por la ventana no se puede haber metido porque estaba en un tercer piso, pero muy, muy alto, ¿no? Entonces, lo primero que hice es, chin, ya no me servía agua. Abrí así el cajón, saqué un cuchillo y dije, neta, voy a salir con un cuchillo. Y dije, bueno, pues, que se vaya, ¿no? Entonces, fue así como que una, dos, tres y salí. Y obviamente no había nada. En ese momento es cuando caes en cuenta lo que dices. O sea, tu cerebro trata de buscar el punto lógico de las cosas. Entonces, inmediatamente fue reconocer que lo que había visto no era lógico por una razón. Sí era una silueta, pero habían unas cortinas blancas y entraba la luz de afuera. Entonces, sí estaba iluminado. Y tenía una peculiaridad, que no tenía rostro. O sea, era un niño, pero sin rostro totalmente. O sea, no boca, no nariz, no ojos, totalmente sin rostro. Y fue hasta ese momento como que me cayó el 20. Y lo que pensé es, estoy muy cansado, algo raro, y dejé el cuchillo, me serví agua, tomé agua, me regresé a dormir. Pero ya me quedé como intranquilo en ese departamento. Yo ya estaba como intranquilo en ese departamento. Entonces, cuando pasaron el podcast y empiezan a llegar correos, es una constante bárbara, al grado que yo dije, no puede ser, y empecé a investigar. Los demonios se presentan principalmente como niños, porque es como, digamos, como la grosería, ¿me entiendes? Entonces, me pasaron historias donde los niños están haciendo cosas terribles, los encuentran desnudos, se ríen, o sea, hacen como, híjole, es como insultar, no voy a entrar en temas religiosos. O sea, no quiero entrar en temas religiosos, pero es como insultar la creación de Dios, ¿sabes? Pero es que, o sea, los demonios insultan la creación de Dios. Sí, claro, o sea, y esa es la idea. O sea, si no, si no fueran, o sea, si no se metieran en ese rollo, pues, ¿para qué lo toman? O igual lo toman porque le afecta a las creencias de la persona, no sé, pero, este, si, si insultan la creación, ¿por qué lo hacen? Es que, mira, hay, hay, hay una, creo que lo puedo decir. Si no, lo censuro, no pasa nada. Yo sé qué palabras puedo decir, ¿cuáles no? Yo sé porque yo, yo estudié el algoritmo de YouTube. Es que voy a contar algo muy fuerte. Usa sinónimos. Mira. Una persona, una mujer, tiene un hijo, bebé, pequeñito, lo tiene en su, en su Moisés. El esposo, después de que tuvieron al bebé, la, la deja. Esto es una historia que me mandaron anónima, así que la puedo contar como tal. No manches. Está un poco fuerte, ¿qué pasó? O sea, es real. Sí, es real, es real. Entonces, después de que se va el, el esposo, se va con otra mujer, y esta mujer entra en depresión. Muy fuerte, lo que les comentaba, que los arcontes consumen esa depresión, pero consumen esa energía y siempre es más fuerte en los infantes. Siempre. Que es lo que le atrae a Moloch. El dolor de, 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 de un niño, de un infante, es mucho, es energía que irradia por dolor, por terror, por miedo. Del mismo infante. Sí, claro, es mucho más fuerte que el de un adulto. Supongo que porque un adulto se puede controlar, ¿sabes? El, 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 el infante es más pura, puedo así decirlo, ¿no? Sí. Más inocente. Para ellos es a lo mejor más sabrosa. Entonces, ella está en ese punto de, fue su bebé, la depresión, y tiene un sueño donde ella tiene dos bebés. Ella tiene dos bebés, y esos dos bebés, cuando ella los sueña, se pelean entre ellos, pero se hacen daño. Entonces, ella se da cuenta que cada vez que tiene estos sueños, no puede despertar. Y el bebé llora, el bebé necesita comida, y ella no, o sea, no quiere faltar a su bebé, pero quiere tener como, como ese cuidado, y no puede. Para no hacer el cuento largo, un día, ella sueña que su bebé está llorando, y ella se levanta, pero es, es un sueño, no es, no es verdad. Y cuando se asoma al Moisés, está su bebé, con un cuchillo en la mano, y el otro bebé, ya no tiene vida. Está, está llorando, y es como, ella narra que en su sueño, que es como si, no supiera el bebé lo que hizo, pero... Algo lo hizo hacerlo, ¿no? Ajá, como que sin querer, al no reconocer lo que es un cuchillo, pues, pasó algo, ¿no? Terrible. Entonces, se despierta, corre hacia su bebé, que está llorando, y lo levanta, y cuando lo levanta, debajo del bebé, está un cuchillo. Entonces, ella, lo que me narra es que ella piensa que ese otro bebé, con el que ella soñaba, era un demonio, y que algo quería hacer a su bebé, porque su bebé lloraba. Y ese cuchillo, obviamente, ella no lo puso ahí, pero no sabe si, sonámbula, se paró, tomó el cuchillo, y lo dejó en el Moisés de su bebé. O sea, imagínate lo peligroso. En el sueño estaba el cuchillo, pero cuando ella levanta al bebé... En el sueño estaba, pero en la realidad también. Sí, cuando ella levanta al bebé, que estaba llorando, había un cuchillo ahí, en el Moisés, con el bebé. Entonces, era como la sumatoria de todas estas cosas, y yo lo leo, y digo, o sea, no quiero, obviamente, calentarle la cabeza a alguien, pero me parece que definitivamente, eso es una entidad... Muy oscura. Muy, muy oscura, porque le pudo haber hecho daño al bebé. Y aparte, lo está raro, porque los bebés tienen más protección que... Bueno, según he escuchado de la experiencia y todo, los bebés tienen más protección que un adulto, porque son más inocentes. Mi mamá también me ha contado, me dijo, que ella empezó a ver, dice, desde que yo nací, y dice, cuando yo era bebé, que ella vio, me dijo, yo lo vi, yo lo vi, como que... Este, que vio como una energía negativa, o sea, como si fuera una bruma negra, así, pero con fuerza, quería como enterrar a mi cuna, o sea, como así. Pero no podía, porque tenía como una luz azul arriba, como que así. ¿En serio? Ajá. ¿Y como que rebotaba contra eso? Ajá, así. ¿Qué hizo tu mamá? No, no sé, no le pregunté qué hizo después, pero me lo contó que eso vio, pero este, pues sí, híjole, es que está cañón eso que me contaste, pero... Lo que pasa es que, sí, por supuesto, los bebés tienen esa protección, tienen esa protección, pero ¿no crees que a lo mejor esa protección sea algo que tenga que ver con la conexión con tu mamá? Sí, claro, porque estábamos hablando hace rato que estábamos comiendo que tienes, obviamente, nos hemos dado cuenta, Fepo y yo, igual ustedes también en casa, que los hijos, hijas, tienen una conexión con su mamá muy fuerte, que luego las mamás te dicen, sabes que esta persona no, ten cuidado con esto, o si algo fuerte te está pasando o estás sufriendo muy cañón, te marcan qué te está pasando. Sí, así es. Y saben que algo te acaba de pasar fuerte, o ven a una persona y dicen, esta persona te va a hacer daño, tienen un sentido exasensorial porque fuiste parte de ella, o sea, estabas conectado, fuiste parte de ella realmente. Y también yo siento que, aunado a eso, también tienes una protección, podría llamar angelical, pero también yo creo más que los ángeles son bien, o sea, son seres de otros planetas, como etcétera, pero siento que sí tienen más protección. Sí, eso estoy casi seguro. Bueno, yo lo que, ay, a ver, yo voy a contar algo, que me cuesta mucho trabajo, hace ratito te conté algo referente a eso, nunca lo he contado, pero también te decía, cuando estábamos comiendo, que hubo un momento al principio del podcast y últimamente en el que yo prometí que no me iba a guardar ciertas cosas, aunque obviamente pueden opinar, no es cierto, se lo está inventando, o eso no pasó, o se está imaginando las cosas, pero pues yo puedo contar lo que yo viví y ya, ¿no? Bueno, la regla tú sabes, aquí es decir la verdad. Hubo algo que yo nunca quise contar y que, de hecho, ya lo saben muchas personas cercanas a mí, hubo una invitada que vino aquí al podcast, una amiga, bueno, ahora es amiga, se llama Angie, y ella es canalizadora. Yo, al principio, estaba dudoso de que lo que dijera era real. Cuando estuvimos grabando el capítulo, yo la notaba que literalmente ya cerraba los ojos y los volví a abrir mientras yo hablaba. Entonces yo le pregunté, ¿estás canalizando? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿lo puedes decir? Y me dijo, no, no. Y le dije, ¿lo puedes decir? De hecho, está en el podcast. Y me dijo, no, es que ya lo dije, ya te lo dije. Y dije, ah, ok, justo terminando el capítulo. Terminamos, apagué las cámaras, apagué los micrófonos y se quedó sentada. Y me dijo, sí tengo algo para decirte, pero no te lo quería decir en el capítulo. En el capítulo. Y le dije, ah, dímelo. Pero ella me notó totalmente con esa actitud de, ay, a ver, ¿no? Ajá, veamos si es cierto, ¿no? Y me dijo, mira, no tiene sentido, pero si te lo digo, no te vayas a enojar conmigo. Y yo le dije, no, no, no. Perdón, voy a respirar. O sea, cuando me lo dijo esa vez, en el momento en el que me lo dijo, no tienen sentido estas palabras para nadie. Pero ahorita les voy a contar por qué sí tienen un sentido muy fuerte. Cuando me lo dijo, ya no dije nada, me quedé sentado llorando. Y además estaba enojado, bro. Y sí estabas enojado. Yo estaba enojado. Después de que lo dijo, yo estaba enojado. Y me decía, no te enojes. Y yo le decía, no, no, no. Me dijo, estoy viendo que estás enojado. Le dije, no, no pasa nada, no pasa nada. Porque fue tan fuerte en mi cabeza que yo quería entender cómo es que ella podía saber eso de mí. No había forma. Estabas, o sea, te frustraste porque dijiste, quiero buscar la explicación en mi cabeza. Estaba frustrado. Debe de haber alguna explicación, ¿no? Tiene que haber una explicación. Las palabras que me dijo Angie, y se lo agradezco muchísimo porque me ayudaron mucho en mi vida. Me dijo, es de tu mamá. Me dijo, suéltala, no se va a romper. Que para otra persona no tiene ningún sentido. Y te voy a decir rápidamente por qué tiene un sentido. Cuando ella iba a presentar un libro en Campeche, yo la llevé. Yo la llevé. Se quedó en un hotel. Llegaron sus amigos. Vinieron desde Hidalgo, desde otras partes para ese libro en específico, que es un libro de poesías. De poesías. De poesías. Y yo vi a mi madre muy emocionada. Muy emocionada. Y yo estaba muy contento. Entonces, ella subió a su cuarto hotel. Nos quedamos abajo. Este grupo de personas. Íbamos a comer. O desayunar. Ya ni siquiera recuerdo bien. Cuando bajó. Y yo la vi venir a lo lejos. Y yo dejé un espacio para que ella se sentara. Y en ese momento escuché. Durísimo. Y la vi en el piso. Corrí. Y, mamá, estás bien, estás bien. Pero yo la vi mal. Ella se intentó parar. No pudo. Se intentó sentar. Hablamos una ambulancia. Y se había roto la cabeza del fémur. El día de su presentación. Todo, todo se... O sea, fue, ya sabes. Cuando pasan estas cosas. Y yo me impresioné de ver. Cómo la edad hace estragos en la gente, ¿no? Y ya no era mi mamá súper fuerte de siempre. Se podía romper. Entonces dije, yo me prometí a mí mismo. Porque estuve ahí. Lo escuché. Lo viví. De, tienes que ser más cuidadoso. No la debiste haber dejado ir solo, sola. Debiste haber subido con ella, etc. Tiempo después, viajamos a este... Perdón. Previamente a eso. No, después, después. Viajamos a España con mi hermana. Mi hermana vive en España. Le mando un saludo a Maggie y Raúl. Y estando en donde ellos viven, que es en la montaña, hay unas escaleras altísimas de piedra donde hay unos corrales donde hay cabras. Mi mamá y yo fuimos a ver a las cabras. Yo me distraje un momento, me distraje un momento y ella se resbaló a las escaleras hacia atrás. Y gritó, pero estaba a esta distancia. Y yo no reaccioné en agarrarla. Yo no reaccioné en tomarla. Y ella se la atoraron los dedos en la reja y solo por eso no se cayó a las escaleras. O sea, ahí hubiese quedado ni mal. Se alcanzó a agarrar, se alcanzó a agarrar para no caerse. O sea, yo ya no tendría mamás, pero yo no reaccioné. Entonces, yo estaba como en mi cabeza así, ¿cómo es posible? O sea, ya se rompió una vez, no te puedo volver a pasar. Y cuando comenzó la pandemia, que por esa razón yo no la había querido invitar y que fue un proceso difícil, yo estaba en su casa, yo me iba a cambiar a otra casa a vivir con una chica, lo que te conté. Y estaba yo en el segundo piso, ella estaba en el piso de abajo y de repente escuché un sonido. Otra vez. ¡Pak! Ese sonido. Y lo primero que pensé es, ya se me rompió. Y bajé y estaba en el suelo. ¡Ay, no puede ser! Bro, ve. ¿Estoy? No puede ser. Hasta yo también. Empezó a suar las manos también a mí. Y fue muy difícil, bro. O sea, fue muy difícil. Y eso que yo he visto a tu mamá, que se ve una mujer entera, se ve. Bueno, hubo un punto en el que estaba casi, casi como un vegetal. De verdad. De verdad. Por eso es que tenemos que estar mucho con estas cosas. Pero son cosas que nadie sabe, porque están en mi cabeza. Claro, claro. No es algo que te la vas contando. Claro. No, no. Y nunca le había dicho a nadie que yo tenía ese sentimiento de que se me podía romper mi mamá. Sí, 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 claro. Y mi madre me dijo, ya estando bien, porque cuando ella camina, yo la agarro y me dice, no, yo puedo. O sea, yo puedo. O sea, no me agarres, ¿no? Y si hay una bajadita, le digo, mamá, cuidado, cuidado. O sea, ya me quedó ese escarabra. Ya te quedaste predispuesto de, no se vaya a romper mi mamá, porque obviamente... Me quedó un trauma muy fuerte. Se cae y se cae. Y tienes miedo de que veas un escalón y dices, mamá, déjame tardar. Yo tengo miedo de que mi mamá se vaya a romper. Esa es la verdad. Pero no lo había asimilado. Y de repente Angie me dice eso. Una persona que acabo de conocer. Y me rompí yo en ese momento, ¿me entiendes? O sea, fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Y este... Pero el escucharlo de ella, de cualquier otra persona, el escucharlo, el asimilarlo, es cierto. O sea, cambiaron muchas cosas en mi vida. Cambiaron muchas cosas. O sea, el tener seguridad en la vida, ¿me entiendes? Cambiaron muchas cosas. Porque si fuera de otra persona y con el respeto de todos mis familiares, no sentiría lo que siento. Pero con tu madre es que tienes una conexión toda la vida. Claro, claro. Es ciertísima, ¿sí? O sea, literalmente tienes una conexión paranormal. Claro. Que no se entiende, pero está ahí, ¿cierto? Y más, yo lo siento como hijo. O sea, mi mamá puede estar triste o algo así. Igual es porque estoy muy metido en el trabajo, que ahorita estoy como en una onda energética de... Enfoco toda mi energía al trabajo. Igual es por eso no lo sé. Pero yo lo veo más con las mamás hacia los hijos. Y de que te digo, estás triste y te hablan. Más cuando estás en un momento crítico de tu vida, tu mamá lo siente. Sí. Y lo sabrá la gente de la audiencia que también le pasa a su mamá. Con los papás no pasa. ¿Por qué no te llevaron cargando? Exactamente. La pancita, ¿no? Exactamente. Pero sí es... Yo por eso creo lo que contabas de que tu mamá veía eso. Sí. Por todo lo que hemos platicado, que ahorita tenemos que entrar más a profundidad. Es que... Y voy a hacer así ese paréntesis. La gente se acostumbra a verte de una manera. Y de repente ese no es todo lo que tú eres. Entonces... Claro, una cosa es mi trabajo de que... Ah, me gusta. Pero es mi trabajo. O sea, mi vida, pues yo... Mira, mi tiempo libre lo he dividido casi en dos. En cosas paranormales, por así llamarlos, que no es morbo. Es simplemente... Me gusta investigar que... Lo de las familias más poderosas del mundo. Lo de los ovnis, que me tocó ver real. O sea, cañón. Y cosas de tecnología. Esa es mi vida. A mí... Si mi trabajo no fuera a hacer chisme, ni siquiera vería revistas de chisme. No me importa, güey. Realmente. Pero... O sea, es... La gente como... Ve la parte de tu trabajo. Y ve esa cuarta parte. Pero también eres una persona... O sea, todo lo que has contado, que existe... Es que Fepo ya sabe todo lo que le he contado. ¿Por qué no nos cuentas? Cuéntanos, cuentanos, cuentanos. Hasta la de tu vibra también cuando creas que... Cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos. Este, pues... Pues voy a comenzar contando lo del ovni. Que desde ahí... Este... Cambió mi vida. Cambió mi percepción de la vida. Porque... Yo viví en Querétaro. Bueno, yo nací en la Ciudad de México. Y a los siete años, mis papás me llevaron a vivir a Querétaro. Y estudié primaria, secundaria y prepa con los hermanos maristas. En el Instituto Querétano San Javier. En Querétaro, pues es... Un pueblo grande. Y este... Y obviamente, el cielo es despejado. Vas a Tequisquiapan. Me tocó ir a Tequisquiapan. Y ver como... Un objeto negro en el cielo que no se mueve. Ya sabes, ¿no? ¿De día? De día. Bueno, yo lo veo normal. O sea... Ok, ok. Eso normal no sabías. Pero como background, como contexto... O sea, me ha tocado verlo. Caminó a Tequisquiapan. No solo con mi abuela. Que en ese entonces, este... Dicía yo, llevándome un beso a abuela. Este... Nos tocó ver... Pues... Varias veces. O sea, dos, tres veces. Ajá. Como objetos de la carretera de Tequisquiapan que estaba en el cielo. Pero yo no me ponía tanto como a darle vuelta. Así que... Puede ser, no puede ser. No me metía tanto como sea. Tenía la duda. Ajá. Aún en ese entonces tenía la duda. Puede ser o no puede ser. Pues no lo estoy viendo de cerca. Pasa el tiempo. Mis papás se divorcian. Y mi papá tiene a una novia que se llama Alexandra. ¿No? Entonces Alexandra tiene... Solamente su mamá. Tiene un hotel en San Miguel de Allende. Entonces Alexandra. La novia de mi papá. Entonces tiene una hija que se llama Ana Isabel. Que me cae muy bien. Y ya no he hablado con ella. Pero nos llevábamos. ¿Me entiendes? O sea, mi papá. Hombre divorciado. Aunque yo iba con mi mamá. Pues yo me iba a tener con mi papá. Divertir. Está su novia. Y hay que aprovechar que la mamá de la novia. Tiene un hotel en San Miguel de Allende. Y este... Y ahí vamos. Ahí está la alberca. Ok. Estructura. ¿Cómo es la estructura para entender la historia del hotel? Es este... Como... Es un... Este... Rectángulo. Ajá. Y en medio tiene... Este es el hotel. Lo que está alrededor. Y en el rectángulo... Pues este... Se ve el cielo. Porque está aquí... La alberca. Está la alberca. Aquí hay unas mesitas así con sombrilla. Un jardín. Ok. Y se ve el cielo. Ajá. ¿Cómo podría explicar? Como un boquete. ¿Cómo podría ser? Sí, como si fuera un... Un patio. Tiene... Bueno, así. Ah, sí. Muy grande, ¿no? ¿Para qué rayos me complique tanto? Es un patio. Tiene un patio enorme en medio. Es que se me va el hotel que tiene la alberca y tiene las mesas. Entonces era de noche. Yo tenía como 14, 15 años. Estaba yo con Ana. Que entonces tenía 7 años, Ana Isabel. Y este... Y este... Estábamos ahí. Nuestros papás estaban creo que en la habitación. No estaban ahí presentes. Y Ana me dice... Mira en el cielo. Volteo. Y si pueden reír, no me importa. O sea, yo sé lo que vi. Y yo no lo vi solo. Una nave como la de encuentros cercanos del tercer tipo. ¿La principal, la grandotota? Sin que estuviera como hacia abajo o algo así. Estaba como... Yo la... Lo que uno recuerda es más plana. En vez de... La nave tiene... Es como así. Y tiene aquí como... Sí. Sí, sí, sí. Como una cosa así. No, esta era pues así circular. Sí tenía luces. Ajá. Así. Pasando lentamente en el cielo. Cubriendo todo el espectro que se veía del hotel. O sea, por eso les expliqué. Es un patio y todo mi campo visual. O sea, cubrió todo. Todo. Era gigantesca. Todo. Todo lo que se veía. Y no pasó rápido. Pasó lento. Ajá. Sin hacer ningún sonido. Yo... Yo no sé que escucharía... Como algo como un avión así. Nada. Pasó lento así. Terminó. Volteé a ver a Ana. Ajá. ¿Y cuál fue nuestra reacción? Emocionarnos. Esa fue la reacción. Guau, no más. Yo sé qué. Fuimos con nuestros papás. Le dijimos. Yo tenía 15. O sea, yo era también más creíble. Dije, pasó esto y esto y esto. Guau, o sea, no sé si nos creyeron o no. Porque el tío puede sonar como muy... Neta, así de grande. La vista, todo color. Sí. Y desde ahí, no me tengo que pelear con nadie si existen o no los OVNIs. Yo sé lo que vi. Si la gente no quiere creerlo, pues no lo crea. Yo sé lo que vi desde ahí. No me lo puede negar nadie. No, ya. Y te respalda el Congreso de los Estados Unidos. Que ya sacaron los... Sí, ya, ya, ya. Y desde hace mucho tiempo. La CIA ya había sacado... El FBI, perdón. De Bout, se llama. Donde tienen documentos desde 1930. Con evidencia clara. Uy, más allá de seres extraterrestres. Pero, ¿sabes qué? Siento que el ser humano tiene mucho ego. Entonces, sí, ¿por qué? Porque yo también me incluía de esos de Ciel. ¿Y por qué? Si existen los extraterrestres, ¿por qué no se muestran ante nosotros? Es que no nos vayamos a ver. El ser humano, si te das cuenta, se está poniendo como centro del universo. Sí. ¿Tú crees que los extraterrestres o las naves no se están mostrando por ti? Pues que mucha importancia te das. Igual es porque no se les pega la gana. Así es. Igual dicen, no es que nos vamos a asustar. Igual les vale que te asustes. No les importa. Es que van a ver que los gobiernos no les importa. Igual es porque no se les pega la gana. Y ya. No es porque el gobierno, porque te vas a asustar. Porque no quieren o porque no sé. Es que la realidad también funciona de una manera distinta entre los distintos tipos de seres vivos. Hay una referencia muy interesante en un libro que, de hecho, también sale esa referencia de una película de Mothman Prophecies con Richard Gere. Está basado en el libro. De hecho, el autor sale ahí con él. Mothman es el hombre polilla. Polilla. Si vi ese capítulo. Que le dice, pero ¿cómo es posible que existan? ¿Y por qué se presentan de esa manera? O sea, tan extraña, ¿no? No me refiero a la manera en la que aparecen, sino que se escuchan susurros, te hablan por teléfono, se escucha una voz robótica, que tiene que ver también con Stan Romanek, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Pero, bueno. Y le explica, le dice, mira, si hay una hormiga, un grupo de hormigas, caminando por la pared, tú las ves, ¿cierto? Sí. ¿Ellas te pueden ver a ti? No. ¿Para ti es importante que ellas sepan de tu existencia? No. Y si tú quisieras explicar a las hormigas que existes, que las puedes ver, que puedes decidir acabar con ellas o permitirles seguir con vida, y que no eres un dios, ¿cómo se lo explicas a las hormigas? No puedes. Seres extraterrestres que no son deidades, simplemente están más avanzados evolutivamente, tecnológicamente, a lo mejor sí quieren hacer contacto, pero nosotros no tenemos la capacidad de poder comprenderlo y entenderlo. Digo, están los círculos en los campos de cultivo, que también dicen, según investigador, dicen que hay varias teorías que puedes encontrar, cada quien tiene su teoría y su investigación, que hay un tratado galáctico, dicen, la federación, de que no meterse con la tierra. Así es. Y dicen que, o sea, están cuidándose, dicen, si no existe ese tratado galáctico, ya se han metido, ya se han metido antes, o sea, ya hace muchos años, ya se metieron, muchísimos dicen que los, no sé si los, ¿cómo se llama? Los reptilianos, los, no sé si son los de Pleiades, los Pleiadianos, los Pleiadianos, o sea, muchas razas, ¿no? Pero dicen que no, o sea, una teoría, que no se meten con la tierra, porque tiene un propósito la tierra, y muchos de otras razas, están viendo qué onda con la tierra, o sea, están como experimentando, todo ese rollo, están metidos con nosotros, y dicen, no se metan con la tierra, si no existiera eso, ya, quién sabe qué hubiera pasado, este, según esto ya, este, Venus también ya tuvo vida, y se lo echaron, y Marte, y Marte ya tuvo vida, y también pasó algo, se autodestruyeron, se autodestruyeron, pero dicen que, o sea, la tierra, pues, seguimos aquí, pero, Venus ya tuvo vida, y creo que fueron los reptilianos, quienes, este, le dieron, adiós, de hecho, se supone que todavía hay vida, ya ves que hace poco, descubrieron que había gas de metano, que solamente es producido de manera biológica, por derechos de hechos orgánicos, así es, pero no había poquito, hay mucho, hay mucho, o sea, lo que significa que hay mucha vida, mucha vida, y no puede ser de manera natural, que eso me encanta, no, así como que, si no, no puede ser de manera natural, o sea, ahí hay vida orgánica, el, esto de, se llama, le dicen la, eh, Federación Intergaláctica, ¿no? Ajá. Se supone. Sí. Que, que no se pueden meter, porque, la respuesta al por qué no se pueden meter, es como, a mí me parece muy interesante, si es que es real, y, me parece como, como que a mucha gente le puede, causar como que un conflicto, incluso espiritual. ¿Qué, hay que decir que somos laboratorio aquí? Sí. Sí, dicen que somos el laboratorio. Somos un laboratorio, y, somos como unos, como unas, este, ratoncitos de laboratorio, y están ellos como observando, si somos capaces de evolucionar, hacia, ese punto, donde ya, ahora, bienvenido a la Federación Intergaláctica, pasaste esta etapa, infantil, y no te autodestruiste, como pasó en Marte, o no, y entonces dicen, pero, ¿cómo va a ser esto un laboratorio? Dice, a ver, en, en una, en un proceso de abducción, una persona de Puerto Rico, que es el que, voy a hacer un programa de eso, pero en específico, hay una cosa que me encanta, él está muy espantado, y sale del trance, y hay muchas personas sentadas a su alrededor, en la nave, y entonces, estos seres se acercan, así como que, tranquilos, o sea, no le dicen nada, simplemente, dice que con la mirada, se tranquiliza, pero de hecho, él ya se ve hecho del baño, o sea, del miedo, cuando sale del trance, porque solo podía ver sus pies, cuando sale del trance, y ve dónde está, y ve a las personas, y va a los seres, se, se hace del baño, lo tranquilizan, y, eh, llega un ser, que es como un ser humano, muy perfecto, que tampoco puede hablar, pero se comunica telepáticamente, y le dice, tranquilo, no, no les va a pasar nada, no les vamos a hacer nada, y al ratito te vamos a regresar a donde tú estabas, eh, él tiene muchas preguntas, ella se da cuenta, está, eh, era una mujer, sí, y le dice, bueno, pregunta lo que tengas que preguntar, pero haz preguntas inteligentes, entonces le pregunta, entre varias preguntas que hace, una es, si existe Dios, que esa ya le había contado, que les dice, sí, pero no es, para nada lo que ustedes creen, o sea, no tiene ni caso que te lo explique, porque no está ni cerca de entender lo que es Dios, y la segunda, o sea, de entre las otras preguntas, le dice que, o sea, ¿por qué no es abierto el contacto? Y la respuesta, porque no es en el idioma, sino que es un grupo de ideas, porque así funciona la telepatía, y tú lo traduces, él lo que comprende, es que la tierra, es como un laboratorio, tal cual, sí, son, somos un experimento, aunque suene feo, pues sí, la verdad, eso es, y él duda, de la respuesta que está teniendo, duda, que seamos un experimento, por el ego, es por el ego que tienes internos, de, ¿cómo yo voy a ser parte de un laboratorio? Pues sí, brother, y le dice, este cero, o sea, le pone una idea, le dice, bueno, cuando descubran otro planeta, que tenga un satélite natural, de ese tamaño, de esa forma, recorriendo, en cualquier punto de la galaxia, cuando descubran, que existe en otro lugar, posiblemente, entonces, tenga sentido, que no sean, un experimento, pero es que lo son, y, si tú le dices a un científico, que explique, alguien que lo estudie, obviamente, a la luna, no tiene sentido, en el universo, no tiene sentido, en, básicamente, en nada, porque, el hecho de que exista la luna, funciona para, entre muchas otras cosas, para dos cosas, o sea, si la luna no estuviera aquí, no estuviéramos aquí, nosotros no estaríamos aquí, por las, las mareas, y todo eso, las mareas, y muchas otras cosas, pero no solamente eso, si la luna no estuviera aquí, posiblemente, ya estaremos muertos, ¿me entiendes? o sea, sería otro tipo de vida, a lo mejor inteligente, el hecho de que la luna exista, tiene una conexión directa, con nosotros, con el agua, nuestro cuerpo, con todo, todo está perfectamente, bien ubicado, ah mira, porque, si puedo pensar lo que estás diciendo, estamos, perfectamente planificados, como buen experimento, están las cosas, tienen que estar, el momento que tienen que estar, como tienen que estar, así es, a mí me parece muy interesante, digo, suena raro, pero, pero está interesante, ¿no? Yo sí lo creo, mira, yo ya aprendí a desprenderme, como de, de la verdad absoluta, yo siento que la verdad absoluta, como, yo creía que yo tenía la verdad absoluta, yo sí creía, y es que el cielo, la reencarnación, yo sabes que dije, ya para poder vivir tranquilo, dije, yo creo que existe la reencarnación, yo por ejemplo, sí creo que existe la reencarnación, es mi idea, pero luego entraba en conflicto con eso, y decía, ¿qué tal si Dios es el universo? ¿Y qué es Dios? Pues es el aire, somos todos, en una conciencia decía, si me muero y no hay reencarnación, y desaparece mi conciencia, y ahora soy la tierra, pues, let it be, let it happen, ya, pues, ¿qué puedo hacer yo, bro? Y de hecho sería un proceso de reencarnación, ¿no? Sí, pero estoy hablando como conciencia, ¿será como reencarnación? Ok, 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 claro, yo entiendo tu manera de decir, y formó parte de la tierra, y luego se convirtió en un arbolito, que es lo que dicen que pasa, pero como conciencia, yo Mau, estar consciente de lo que está pasando, no sé si o vaya a morir, o de verdad pase lo que yo creo que pasa, de que te sales de tu cuerpo, que según lo que he visto en tus podcasts, y en otras como fuentes y todo, sí pasa, por investigación, de varias personas, sí pasa que tenemos una conciencia, un alma que está en la, no sé, aquí o acá, no sé, realmente no se sabe exactamente dónde, pero por aquí, ajá, exactamente, que te sales, y que reencarnas, y que ves este, pues qué rollo, de hecho yo he hecho este, regresiones, y es, regresiones, sí, regresiones, y, lo que te iba a preguntar en la comida, pero dije, te lo quería preguntar acá, eh, los registros akashicos, también me han leído los registros akashicos, una persona que, creo yo, que sabe mucho de eso, regresiones, sí hice, hice una, ok, te voy a contar, perdón, es que, ¿puedo cambiar el tema o? Claro, no es que te pregunto más, vale, no, venga, 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 este, la regresión la hice con, esta persona que me, bueno, para los que no saben, yo, sí, qué padre el chisme y todo, como te dijiste una cosa de eso, pero yo desde los 15 años, estudié aplicación mental, y metafísica, con, este, una persona y todo, y, el poder de la mente, y todo ese rollo del secreto, también, soy nivel 2 en Reiki, este, mi papá es maestro de Reiki, y este, y pues ya, estoy aprendiendo algo de tarot, entonces, este, esta psicóloga, porque también estudio psicología, me hizo una regresión, cuando tenía 7 años, dudo un poco, a mí me gusta dudar siempre, fíjate, dudo un poco, porque, siempre tengo la duda, qué pasa en la regresión, te lo voy a contar, pues ya tiene tiempo, a ver, regresé, bueno, obviamente, me acostó, este, de lo que me acuerdo, este, una campana, música, e instrucciones, ¿no? ¿Y qué ves? Y yo me vi como una mujer, pues yo, como calculaba las vestimentas, y todo, con los años 30, que yo era la mujer, y este, y estaba sola, no sé si mis hijos me habían abandonado, o algo así, pero ya, estaba yo como que crecida, y ya, es como de lo poco que me acuerdo, y como, sí, como unos años 30, de la regresión, lo que me interesa más, son los rejitos akashicos, ajá, de la regresión, nada más hice una, y ya, este, y siento yo, que tiene que ser alguien muy preparado, para ese rollo, y tienes que estar muy conectado, para ese rollo de la regresión, yo no creo que sea, la regresión, para los que no saben, no sé si sepan, es, que, a un guía, te guía a tus otras vidas, para que puedas ver, qué onda con tu vida actual, porque luego, cosas que tú no resuelves, en otras vidas, vienes a trabajarlas, en esta vida, así es, hasta que no termines, de resolver el problema, o luego, personas que conoces, yo por ejemplo, pude haber conocido, a Fepo en otra vida, pude haber sido un amigo, de la escuela, es un rollo conectado, en el universo, sí, así es, los registros akashicos, ya lo hablaste aquí, no, sí, pero, nada más así, como mención, así que si lo cuentas, estará genial, así, los registros akashicos, es como, pues todo el registro, que tiene el universo, pues según esto, hay maestros, que tienen tus registros, de todo lo que has hecho, desde que, tú, saliste del universo, como creación, ok, entonces Fepo, hace, 100 millones de años, no sé, algo así, era tal, 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 y luego, fue tal persona, o sea, como todo el registro, y también se conoce, como el libro, libro karmático, algunas personas, pero es más, como los registros, de que ha sido, porque mucha gente, lo ve como el karma, de que vengo a pagar esto, no sé qué, si está ahí, pero se ve más, como los registros, de que onda, con tu nivel evolutivo, como vas evolucionando, espiritualmente, a través de tu paso, por este universo, así es, no, y los registros akashicos, solamente los puedes abrir, tú, cual, que tú le des el permiso, para abrirlos, no es como, así que llegas a saltar la bóveda, o a menos que tengas, un nivel ya muy alto, no, que puedes acceder a ellos, cuando tú quieras, claro, sí puedes acceder a ellos, pero tienes que tener, un nivel muy alto, o hay personas, que saben hacerlo, que hay que también, vibrar a ver qué onda, y darle el permiso, y a ver que, que te dice, pero tú has accedido, a los registros akashicos, sí, 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 güey, fue un proceso largo, para que llegaras a eso, este, de la sesión, o para que yo llegara, a ese momento, hasta que llegaras a ese punto, de decir, ok, ya puedo acceder, a los registros akashicos, tiene cuatro meses, que yo abrí mis registros akashicos, pero antes, o sea, tú, digamos que pasaste, por varias cosas en tu vida, que te llevaran al camino, del conocimiento de esto, no, como lo que dices, desde los 15 años, yo estoy en este tipo de cosas, exactamente hermano, o sea, no es algo como que, no llegué de la nada, investigué, ay, dice esta persona, que ay, me interesa como por curiosidad, y por morbo, no, no, es un proceso de que, desde los 15 años, he meditado, he hecho ejercicios de perdón, de autoconocimiento, este, me he metido en todo ese rollo, de aplicación mental, de metafísica, del poder del pensamiento, pero no decir, no como morbo, del poder del pensamiento, de, si yo pienso, no, de realmente la responsabilidad que tiene, que tiene el decreto y el pensamiento, no decir, vi la película del secreto, el libro del secreto, y ya, ya sé, no, yo estudié, que cada palabra que dices, y como lo dices, porque hay gente que luego ve eso y dice, un decreto mal hecho, tú como lo digas, así el universo lo va a interpretar, este de buenas o no, tienes que ser muy cuidadoso con tus palabras, entonces todo ese rollo, de aprender riquitos, me llevo al camino de los registros akashicos, entonces ya, este, si está muy fuerte, si lloré, lo voy a contar tantito, ay, cuéntalo, claro, claro, no cuentes tantito, cuéntalo todo, a mí me súper interesa este tema, y no sabía, no sabía que lo habías hecho, cuéntalo, cuéntalo, sí, mira, yo soy muy, este, para conocer a esta persona, este, yo soy muy desconfiado, porque luego veo que las personas, me chocan las personas que creen a ciegas, entonces yo me fijo mucho en, si me da confianza esta persona, la analizo, para ver si sabe realmente lo que está haciendo, no la conocí por internet, me la presentó mi mamá, que también estudia todo esto, ok, pero aún así, a pesar de que pasó el filtro de mi madre, dije, ahora tiene que pasar mi filtro, es un argentino, entonces, este, ya, este, sesión de registros akashicos, vamos a ver qué onda, este, ya me había contado qué rollo, vi los libros que tiene, todo el rato, que sabe mucho, y ya, este, se me olvidó cómo me llamaba en ese entonces, bueno, una de mis terceras vidas, era, ahí, ahí es como, bueno, ese registro akashico fue de mi mamá, pero tiene que ver conmigo, de qué rollo con mi mamá, mi mamá y yo coincidimos en una vida, cuando éramos este, elfos, bueno, éramos elfas, que era mujer, este, y a mí me gustaba mucho la naturaleza, y es lo que, este, es que tiene razón, todo esto tiene razón, yo soy mucho de la naturaleza, y yo estaba en ese rollo, mi mamá estaba como que estudiando las cosas espirituales, estaba cuidando, éramos hermanas, que se me olvidó mi nombre, pero yo me acordaba de mi nombre de ese entonces, este, ya, ya conocí a mi mamá, esa fue una de mis primeras vidas, fue como la tercera vida en la tierra, porque tienes otras vidas, ya atrás, o sea, yo vengo según esto de Pleiades, ok, tengo tres preguntas, pero continuo, empezamos por ahí, vengo de, según lo que sé, vengo de Pleiades, ajá, ya viene de Andrómeda, ok, mi tercera vida en la tierra, este, fui esa elfa, ajá, y ya, este, bueno, quiero hacer la pregunta antes de que sea con las otras vidas, no, continúa, continúa, ok, otra vida, este, no, es que no sé por qué se me fueron mis nombres de la mente, yo fui también, en este, en la Paui, no me acuerdo cómo se llama, yo era, este, una piel roja, ajá, en, en Arizona, y, y, pues también me gusta, es que yo siempre todas mis días he estado muy conectado con la naturaleza, oiga, te cuento eso, o sea, yo si pudiera, y es más, yo voy a vivir, este, en el bosque, o sea, a mí no me gusta la ciudad, me gusta el bosquito y todo ese rollo, y, pues, estudié geografía ambiental, este, la tribu esa, pero eso fue como esporádico mis vidas, como, así, sin, sin como, un problema, con alguien, este, X, no, este, un familiar, no, así puede ser, un tío o algo así, entonces, este, le dije, qué onda con, qué onda, vamos a ver qué onda, la época vikinga, güey, ok, tú eras tal persona, y tú esta persona, o sea, era tu hija, y tú te fuiste a pelear, y no regresaste, y esta persona se quedó sentida contigo de, como el abandono, como el abandono, y por eso es ese rollo, este, y ya hasta me dijo que en qué, en qué batalla morí, todo ese rollo, no me acuerdo bien de los nombres, lo tengo anotado, pero no lo tengo, pero bien detallado todo el rollo de la, de las vidas, y sí, o sea, yo por ejemplo, bueno, lo voy a decir, pues la neta, o sea, yo, desde que nací, no sé si es porque he sido más veces mujer o no, pero yo pensaba que de chico que yo era mujer, porque yo me siento más identificado con el género femenino, que con el masculino, pero no me, o sea, estar a, no, a mí no me gustan los hombres, me gustan las mujeres, 100%, si, no, es otra cosa, no, es simplemente la sensación de que mi mamá sabe, que yo le dije, cuando iba aquí en mi mamá, este, yo quiero llevar aretes, no, como, y más en los noventas, pues que ya había salido mi hijo volteado, no, y más en ese entonces, pues estaba mal visto, no, no, a ver, y hasta me puso así, ay, no duele, no, entonces no quiero, así no, eso es como un niño, no, mamá quiero un anillo, este, así, pero no de reclamo, estoy escuchando déspota, mamá quiero un anillo, y ya, este, si, me da mi anillo acá, y toda la onda, ya después ya pasó el tiempo, ya, pero siempre me he sentido identificado como más emocional, como el ámbito de las mujeres, más como ese rollo, a pesar de que me gustan las cosas de hombres, y me gustan las mujeres, tengo como esa más, como esa identificación, sí, ¿sabes qué? de hecho creo que por eso hicimos click tan fuerte, yo también, ah, ¿también? Súper fuerte, súper, súper fuerte, o sea, yo, híjole, la gente lo sabe, digo, yo soy bien, soy como muy sentimental, y de repente incluso con amigas, le mando saludos a Susana, que me dicen, no, mira que la motocicleta, y que los coches y tal, y yo así de, no, a mí no me, o sea, eso no me, no sé, o sea, no, no me gusta, ¿no? o sea, yo prefiero, me, me encanta, les voy a decir algo, es un, es un, es un gusto culposo, me gusta leer libros, o, eh, películas, que de verdad sean como, de esas para llorar, sí, y lloro así, y me encanta platicar horas con mujeres, me fascina, o sea, hago como que click rápidamente con eso, sí, muy fuerte, es, exactamente, yo soy, este, no sé si es que el machismo, que tiene que ver con la sociedad, pero también soy muy sentimental, de que lloro, y digo, no, no me tienen que dar pena llorar, o sea, soy hombre y lloro, este, los automóviles, pues sí, ahí están rodando, y ya, ahí está rueda, hay esa cosa rueda, pero sí me gusta, por ejemplo, el rollo de, no lo puedo decir en YouTube, pero las de, no puedo decir la palabra, de, de, de tiro al blanco y todo, sí me gustan cosas, así como de, sí, soy, sí, soy, pero también, no está, o sea, yo también sería una buena mujer, güey, la nena, pues lo voy a decir, pues qué, sí, yo, me encanta cocinar, güey, me fascina cocinar, qué chido, qué chido, y es que también son cosas que, que por la manera que está la sociedad, como que la sociedad dividió, eso, la verdad yo lo detesto, así de, estas son las cosas de, de los niños, azul y rosa las niñas, mal, así de, imagínate, nada más para que te den una idea, porque, sí, yo creo que, que estuvo mal de la sociedad todo eso, me acuerdo cuando salieron unos Converse negros, con rosado, y yo dije, yo quiero esos, entonces, yo caso del ocho, y esos solo salieron para mujeres en México, hasta el seis, ¿no? Ajá, entonces no los conseguía, no los conseguía, qué horror, horrible, qué horror, y yo llegaba así, y me acuerdo que en ese entonces, esa novia que, tú sabes de quién, así que he platicado, bueno, se fue hasta Pericuapa, y andaba por todos lados, tratando de conseguirlos para mi cumpleaños, y, pues no se podía, y obviamente llegaban, y pensaban que era para ella, y se lo necesito en ocho, no, como no hay en ocho, porque estos son para mujeres, sí, pero son para mi novio, así, y se le quedan como bien raro, y nunca tuve mis Converse, eh, rosados con negro, y supongo que estaban increíbles, sí, estaban bien chidos, pero pues, México machista, y yo así de, wey, ah, bueno, ya, también, hablando de eso, este, hace un mes fui aquí a la Roma, y había un bazar, y había una suadera, azul con rosa, wey, y tenía un unicornio atrás, pero de peluche bien chido, bien chido, y le dije a mi amigo, wey, no me veré medio acá, así como ya sabes de esa manera, con esta, no, está bien chida, wey, y que me la compro, wey, ya es dándole un video así con este de peluche de unicornio, wey, no, está súper chido, oye, a ver, ay, tengo, tengo unas preguntas que salieron de todo esto, no se me van a olvidar, las tengo así perfectamente, la primerita, dijiste que, que eras una elfa, fuera de eso, pero, y, el comentario fue muy claro, en esta tierra, sí, o sea, los elfos existen en esta tierra, no, es decir, por lo que tengo entendido, existieron, ajá, no sé si sigan existiendo, este, ahí tiene que ver un poco con lo de Avalon, que es este, el portal que te dije que está en Glastonbury, ajá, a ver, según esto, de ahí, de Inglaterra, en esa parte de Inglaterra, no sé si el mismo, en la misma dimensión, si había elfos, no, y, sí, como en una otra realidad de la misma tierra, por así decirlo, es que, no estoy seguro, si en la misma realidad que esta que estamos aquí, hubo en otra dimensión, ok, pero, sí, yo sí, elfos, elfos, así, veragüera, de cabello largo, rubio, como en el Señor de los Ángeles, así, un humano, orejas puntiagudas, orejas puntiagudas, muy perfectos, este, ok, tú recuerdas eso, o te lo dijeron, a mí me lo dijo, o sea, yo no, yo no hice los registros acá, chicos, yo estaba viéndolo, exacto, a él hacerlo, y yo me lo iba imaginando en mi mente, iba haciendo, iba yo viendo si me conectaba con algo, como si me hacía clic, como si hicieras memoria, exactamente, y pudiste ver algo, recordar algo, más o menos, o sea, sí, sí, o sea, sí, me vi como estaba yo vestida, así, ese rollo, sí, ¿lo puedes describir? Sí, o sea, con una túnica verde, así, como tipo de los señores, verde, larga, hasta los tobillos, güera alta, rubia, y ya, ok, y estaba yo, pues, ahí en los árboles, porque se me ha gustado la naturaleza, cantando, y así, ok, y había esa conexión directa con la naturaleza, muy fuerte, de lo, de hecho, de lo que se habla con este tipo de seres, ¿no? Sí, sí, ok, no me voy a pensar con eso, pero sí, o sea, es que yo soy bien raro, güey, o sea, yo la neta, sí tengo un rollo con la naturaleza, nadie me entiende igual en contra de alguien así, bueno, por algo estoy geografía ambiental, pero, o sea, a mí me gusta mucho el bosque, desde chico, yo viví en Querétaro, fue horrible, porque es en mi desierto, güey, ahí no es como, no me siento conectado con la tierra ahí, es, ay, qué padre la tierra, es en mi desierto, no me gusta, en Mérida tampoco me gusta tanto, porque pensaba que era más selvático y es como semi húmedo, no sé si crees que le hicieron a la selva, no sé, sí, pero a mí que me gusta, por ejemplo, el desierto de los leones Vancouver que fui, como ese bosque denso así con las montañas, yo siento, o sea, como si conectara muy cañón. Oye, a ver, la otra pregunta, yo creo que es este, sí, o sea, sí hay un, tu personalidad, o sea, es que tú nunca mueres, o sea, nunca muere tu, tu esencia, y entonces se va repitiendo y justamente no es que estés pagando, sino que tienes que aprender de las cosas que a lo mejor no pudiste aprender en otra vida, y sí creo que puedas, la realidad creo que es muy poco lo que alcanzamos a percibir y es más allá de eso, pero me quedan muchas dudas, por ejemplo, ¿cómo se hace el proceso, se puede decir, de un registro akáshico? O sea, yo llego, por ejemplo, contigo, ¿cómo me haces recordar esas otras vidas? ¿Cómo puedo yo acceder? O sea, ¿cómo es? Tú, no, bueno, una cosa es tú, 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 eso sí, no sé cómo hacerlo yo solo, yo solo no sé cómo se hace, yo fui con una persona que con tu nombre, este, no sé, creo que a fecha, nacimiento, no me acuerdo, y te dice que si le das permiso de acceder a tus registros akáshicos, pasan unos segundos, se conecta, medita y se conecta, medita y se conecta con los lucerados, y te dice que quiere saber, tú preguntas, y, a veces hay respuesta, a veces no, o sea, es como, le pide permiso a los, este, no sé qué maestro ascendido será, o qué personas están en los registros akáshicos, pero, esas personas, o sea, los entes que están en tus registros, en la biblioteca de los registros akáshicos, no sé si sean, o esos entes, o la misma energía, te arrojan una respuesta o no, claro, o sea, si quieres saber algo que no es relevante, a mí me pasó, yo te digo porque a mí me pasó, igual y a otras personas no, quiero saber esto, me contestaron, esto es irrelevante en este momento de tu vida, que lo quieras saber, a ver, ahora tengo otra pregunta, esta persona, él, puede acceder a sus propios registros akáshicos, a conciencia, supongo que sí, no le pregunté, si los de él, supongo que sí, ok, es que tengo entendido, o la información que tenía, es que, tú puedes acceder a los registros akáshicos, a través de un asistente, en este caso esta persona, pero que se supone, que mientras estés atrapado en este cuerpo humano, no puedes, porque harías trampa, sobre, estos problemas, que tú te pusiste, para aprender ciertas cosas, es que no es lo mismo, por eso les decía, que tiene que ver con el secreto, y otras cosas, si yo sé, que los problemas que voy a enfrentar en mi vida, yo los seleccioné, porque, quiero aprender, quiero aprender de esto, pues obviamente, cuando se presenten, pues fácilmente los voy a pasar, ay que padre, yo si lo veo como que, a veces cuando estás en un problema tan fuerte, pues dices, yo si quiero un shortcut, no si es así, es que si es así, pero, si tuvieras, es como un, es un golpe de fe, es un poco fe, o sea, yo quiero creer que es así, creo que es así, y cuando hay un problema de frente, lo afronto, pero si tuviera la certeza absoluta, porque puedo conectarme, a mis propios registros akashicos, pues entonces, ya nada me preocuparía, porque no tendría ni siquiera miedo, a desvivirme, ¿me entiendes? Claro, sería capaz de todo, ya aprendí, aquí dicen mis registros akashicos, que ya aprendí, lo que tiene que aprender en esta vida, ¡viva la peda! ¡Entonces! ¡Claro! Pues sí. Ahorita que veníamos en el coche, tú me platicaste algo así como muy, muy personal, y yo te dije, es que, y yo te platicé algo muy, muy personal, y te digo, incluso conscientemente, que yo sé que no me tengo que meter en eso, y me lo estás contando tú, y te digo, y conscientemente, ahí estoy en el problema, o sea, yo voy así de... yo creo que nada es por casualidad, o sea, yo creo que, si tú buscaste una respuesta del universo, lo lanzaste igual, consciente o inconscientemente, ¿qué onda con esto? Y lo lanzaste al universo, el universo te regresa la respuesta, a veces a través de mí. Pero ¿qué vas a hacer tú con la respuesta? O sea, ¿tú crees que yo me voy a alejar de eso? Que sí, yo creo que te vas a alejar de eso. Como te dio la primera impresión, no, y después yo creo que sí. O sea, yo, primera impresión con que dije, lo está pensando, y después dije, creo que va a ser consciencia de decir, sí. Quiero con todas mis fuerzas, quiero con todas mis fuerzas, pero no lo sé. Eso es lo difícil de ser una persona. Es que hay personas que luego dicen, sí, yo lo sé, pero hay personas que, dicen, hasta que no me duela cierta cosa, o hasta que no lo viva, o hasta que no termine de aprender. Pues, o sea, sí, pero a veces, a mí me frustra ver a los demás compañeros, a mí me frustra verme yo mismo. Ya, ya quería salir de ahí, ya quería salir de ahí, y no podía, no podía. Y era algo horrible, pero yo sí veo a alguien más que está pasando algo, una prueba. Yo digo, ¿sabes qué, hermano? Mejor aprende antes de que te lleves un golpe, porque ya cuando, neta, te hace un trancazo así en el infierno, pues, ahí sí dices, no manches, ahí sí ya. Oye, pero tengo otra duda, entonces así, ya me surgió otra cosa. ¿Tú puedes conscientemente, bueno, no conscientemente, o sea, tú después de esto de los registros akashicos, tú crees, o tuviste alguna vez un, que tú te dieras cuenta de que a lo mejor, por ejemplo, un sueño, haya sido ese sueño una memoria de una vida pasada, o crees que la gente puede, sin conocer todo esto, cuando a veces sueñas, yo creo que a todo el mundo le ha pasado, que despierte y dice, es que soñé que no era yo, era otra persona en otro momento, y tenía estas cosas. ¿Crees que sea como que una memoria, o sabes si es una memoria de una vida pasada? Yo creo que sí, no creo que todas las veces, yo creo que los sueños es, o sea, es muy largo, pero yo creo que, o sea, es muy vasto el conocimiento de los sueños, pero no dudo, en que puedas acceder, a esas otras vidas, a través de los sueños. A mí me ha estado pasando muy recientemente, los sueños vividos. Ok. O sea, hoy tuve uno. Ah caray, ¿qué fue? Hoy tuve uno, este, ¿qué fue? Este, pues ahí que ya tenía una chica, y todo ese rollo y así, y que, ajá, y que mi mamá está, o sea, mi mamá me decía, no, pues que esta es como, tu pareja idea y todo, yo me acuerdo que veía como esa pareja, como de esta es, como de una educación buena, y todo ese rollo o así, pero no es un sueño como de, ay, lo sueño que bonito, lo sentí. Y también hace tres días tuve otro, pero son sueños como muy reales, con esto no estoy refiriéndome a una vida pasada, estoy refiriéndome, hablando de los sueños, que puedo ser yo en otra realidad alterna, o en el futuro, o en otra dimensión, en el futuro, ¿me entiendes? Como un desdoblamiento, porque el tiempo también es percepción, recuerda que entre más te acercas a la velocidad de la luz, o sea, hay maneras de, de que pasen menos años, es muy subjetivo, y apenas el ser humano, apenas puede llegar a entender el tiempo, pero yo sí me he visto así como de, ¿qué fue eso? Ah, ¿qué fue eso? Ah, sí. Yo creo, ¿qué es eso? Pero sí, o sea, ¿por qué te digo esto? Es que va vinculado, no algo más jufo, sino, que mi mamá ya me había contado como de algo de, es que yo, ella que me dice todo, yo creo que la persona con la que estés va a ser así, así, no sé, yo me quedé pensando, y antes de venir aquí, me dormí, otra vez se me desperté, y me volví a dormir, y estuvo el sueño vivido como, con esa persona, que no la pude ver a los ojos, pero sentía su vibra, ¿cómo es? ¿Qué respuestas me daba, güey? Y dije, ¿y cómo te sentías tú? En paz, dije, estar con alguien que te sientes en paz, que reacciona ante situaciones de la vida, con la misma educación que tú, y no hablo de como, hoy estoy la reina de la tela, sino como de, tu manera de ser, digamos, no de la educación, tu manera de ser, como que sí, como que sentía como cosas así como, ¿tú qué piensas de los sueños vividos? Es que, es que es diferente a los sueños normales. Hasta, no, me acabas de dar, me voy a soltar a hablar rapidísimo, porque eso es, es algo súper interesante, y que además, yo les decía, porque me mandan correos electrónicos, y me dicen, es que soñé esto, y esto, y esto, y yo pensaba, es que no me manden cosas de los sueños, porque la cuestión de los sueños, es que tú, tú y solo tú, sabes el significado que tiene exactamente para ti, y es muy difícil, es difícil contarlo, es difícil plasmarlo en papel, a menos que sea algo súper exacto, como una premonición. ¿Tú alguna vez has escuchado que, por ejemplo, Da Vinci, Aristóteles, grandes científicos y matemáticos, hacen un hack de la realidad, que ellos saben, que el poder de la mente y del cerebro, la conciencia, se desata en los sueños, entonces, están tratando, por ejemplo, de resolver una ecuación matemática súper compleja, y no pueden, y entonces, se programan, y dicen, voy a dormir, y voy a soñar con la respuesta, se duermen, y cuando despiertan, pum, la respuesta, ahora la cuestión es esta, ellos encontraron la respuesta, en su mente, o en otra realidad, en un futuro alterno, o en algo así, es decir, para tu mente, para la realidad, como la vivimos nosotros, existe el tiempo, pero claramente, el tiempo, no existe como lo percibimos, es decir, todo existe, al mismo tiempo, y al mismo lugar, y nosotros nos ramificamos, entre las cosas, como lo decidimos, por eso es que, todos somos el arquitecto, de nuestra propia existencia, ahora, ¿qué pasa? y es que, lo que acabas de contar, del sueño vívido, voy a decir algo así, yo, por eso creo que, todas las cosas pasan por algo, siempre, hay algo que siempre, tengo ganas de contar, y me acabas así, me echaste, el fuego en la gasolina, de verdad, yo siempre he creído, que la mente es tan poderosa, que todo, como el secreto, tú lo construyes, pero a veces, y recuerda la película de Matrix, que va y le dice, es que soñé que Trinity, se desvivía, y le dice, ¿cómo lo evito? y le dijo, no, es que tú ya tomaste la decisión, y eso va a pasar, y le dijo, no, sí, es que no lo, no lo puedes entender, pero tu mente, ya tomó la decisión, de algo que no conoce la respuesta, pero, tu inconsciente, sí, es decir, tú ya construiste, en tu presente, todas estas cosas, que te van a llevar, a que ese sueño vivido, va a ocurrir, porque estás caminando, hacia ese punto, tu cerebro, en el sueño, sí lo sabe, está manifestando, lo que hay en mi, en mi programación inconsciente, subconsciente, que le he mandado, porque está viendo el futuro, de las cosas, que tú construiste, eso va a pasar, eso va a pasar, entonces, yo había una cosa, que siempre en los sueños, a mí me llama mucho la atención, las personas, que tienen sueños premonitorios, yo pensaba, que yo no tenía sueños premonitorios, y por decirlo así, no los tengo, porque además, está muy chafa, mi sueño premonitorio, pero para mí, es muy importante, yo te conté, de estas personas, y son, personas muy importantes, en mi vida, que por una u otra razón, pues al final, yo he terminado soltero, pero si las, si han marcado, algo muy importante, en mi vida, de verdad, y dos de estas personas, son rubias, y una, es morena, de cabello oscuro, yo soñé, un día, que llegaba una fiesta, y estaba la gente, y yo entraba caminando, y en medio de la pista, había una chica, rubia, entonces yo me acercaba a ella, porque yo sabía, en el sueño, que era como mi pareja, o sea, no mi novia, no mi esposa, o sea, mi pareja como de baile, ok, yo llegaba con ella, no le podía ver la cara, solamente veía que era rubia, y como me sentía con ella, y después de bailar con ella, había algo en mí, que me decía como, como uff, esto te va a doler mucho, y la soltaba, y luego me despertaba, 15 días después, conocí a la chica rubia, con la que, tuve una historia muy fuerte, en la vida, ay Dios mío, si, tiempo después, soñé, que llegaba a la misma fiesta, era exactamente igual, pero la chica no era rubia, tenía el cabello oscuro, me acercaba, bailaba con ella, pero era menos el tiempo que yo bailaba con ella, y había los mí que no, y la soltaba, y sentía, lo mismo, esto te va a doler mucho, conocí a una chica, que de hecho acabo de hablar, hace poco con ella, me mandó un mensaje, fue una de las personas más especiales en mi vida, y efectivamente fue muy poco tiempo, y era las características físicas, aunque no le veía el rostro, tiempo después, mucho tiempo después, que hasta yo pensé que eso había sido una casualidad, porque tuve otras parejas, otras parejas, y nunca tuve el sueño, tiempo después, yo, de hecho, tengo un primo, que sabe perfectamente esta historia, porque se lo conté desde hace mucho, yo soñé eso, y era otra vez una mujer rubia, y yo tenía miedo, de que fuera esa primera mujer rubia, pero era lo mismo, pero también me separaba, y conocí a una persona, a través de redes sociales, pero yo no le hablaba, y ella no me hablaba a mí, porque esto fue literal un año entero, que solamente nos seguíamos, y no hablábamos, hasta que fue el momento justo, y luego, o sea, fue mi pareja, y muchas cosas más, entonces, después de esos tres sueños, ahora tengo como un tema, por eso digo que qué chafas son mis sueños permonitorios, no, están padres, yo entiendo que es una decisión mía, que construyen eso, ¿me entiendes? sí, y es la forma en la que me lo presentan, igual y también como que, tú estabas deseando eso, y te lo mostré en el sueño, estás deseando eso, y ya viene, así es, ya se te va a presentar, exactamente, exactamente, porque tu mente, en ese estado, sí puede ver el todo, y comprenderlo, claro, claro, la cuestión es hasta ahora, cada vez que me acuesto a dormir, porque, porque yo me llevo un rato soltero, o sea, me acuesto a dormir, y es, híjole, si tengo ese sueño, ya no la voy a soltar, ya no, quieres influir ahí, decir, estoy hablando con ella, y ya me quedo aquí, ya me quedo aquí, porque sería mi decisión, ¿lo crees? es construir el futuro, claro, pero también prográmate, bueno, mi, así, así, si no la voy a soltar, pero como, también, como quieres que sea, o sea, dejar al universo como de, quiero que sea así, 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 claro, que te la mande, y no la sueltes, claro, ¿no? sí, 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 porque también a mí me ha pasado de que, no quieres soltar a una persona, este, sea amistad o lo que sea, que te está haciendo daño, y dices, no, 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 es que, y a veces hay que soltar, porque si no sueltas, estalla ahí la situación, sí, 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 pero por eso te preguntaba, o sea, que ese tipo de cosas, y los registros akáshicos, a mí me parece, me parece como una de los, de las cosas más, más padres que podemos tener en esta vida, ¿viste la película de casualidad, Abre los ojos o Vanilla Sky? no, ¿no? Abre los ojos o Vanilla Sky? Abre los ojos, es la versión española, de Alejandro Amenábar, y Vanilla Sky, es la, la misma película, la misma película, solamente que, también repite, Penélope Cruz, pero, es ya con Tom Cruise, ok, es ahí de hecho donde se conocieron, y pues todo el romance, Vanilla Sky, es la versión americana, y, Abre los ojos, la versión española, europea, ahora, en esa película, no les voy a despoilar nada, porque si no la han visto, súper tienen que verla, pero, hay un punto, hay un diálogo que es, está tan bien construido, todo lo que pasa en la película, que, hay un diálogo, en el que, así, y se te parte el corazón, porque dices, es cierto, y es que así es, así es, o sea, no, nada nos puede decir, la ciencia no nos puede decir, hoy en día, si es así, pero, todos en el fondo, sabemos que si es así, por eso queremos creer en la reencarnación, porque, en el fondo sabemos que existe, y le dice, una chica, a un chico, quizá no, no estemos juntos en esta vida, pero en una próxima, donde tú y yo seamos gatos, y ya, pero, es tan perfecta la manera en la que lo construye la película, que tú sabes, que en la próxima vida, y van a ser gatos, y van a estar juntos, o sea, está padre, está padrísimo, pero, un gato es un nivel evolutivo, dicen, quién sabe, algunos dicen que está más allá, o más abajo, pues supone que los niveles evolutivos, vas, así como, de hecho dicen, este, que los perros, o sea, no son, no son mascotas, dicen que es este, como, se complementan, son como guías, ajá, o sea, tú lo ayudas a evolucionar, sí, y él te ayuda a evolucionar, güey, sí, y eso ni me pasa con mi jabugo, con mi yorki, jabugo, se llama jabugo, jabugo, que el jamón español es muy bueno, este, fíjate, y a mi mejor amigo, a mi mejor amigo, a mí nos llegó el perro al mismo tiempo, un perro, o sea, no el mismo perro, un perro al mismo tiempo, cada quien su perro, y mi perro me ayudó emocionalmente, en el momento que lo necesitaba, y lo, lo, lo aproveché de esa manera emocionalmente, para progresar, en mi vida espiritualmente, y todo ese rollo, mejor amigo, digo, le hace falta más que aprender, seguramente, seguramente, si no, si no aprendes, si no sales del problema en el que estás, es porque no has aprendido, punto, no hay víctimas, no hay justificaciones, no has salido del problema en el que estás, te estás aprendiendo, no has aprendido, él siguió ahí, todavía no, todavía no supera, una prueba similar a la mía, una situación así, pero este, a mí mi perro sí, sí, lo quiero como, yo no era como de que los perrijos, decían, esa jalada que, pero ahorita yo veo a mi perro como, como un alma que dije, yo hasta le digo, en la próxima vida vas a ser humano bro, así como, vas a evolucionar, que chido, de hecho yo, yo tengo, la perrita, la, mi rutila, la rutila, es, para mí, es una cosa bárbara, porque es como mi termómetro, ella es, un espejo, de mi persona, tremendo, cuando llegan personas, a, o sea, ella siempre, está nerviosa, y les ladra, es como, yo lo noto, yo lo noto, porque para mí es muy difícil, o sea, sí, así de hola, qué onda, inmediatamente cuando haces click, haces click, igual mi perrita inmediatamente hace click con alguien, y está toda contenta, y mueve la colita, y se acerca, pero es como muy cuidadosa, como, yo siento que ella como que, para que ella abra su corazón, de verdad, entregarse como perrita, así decir, este, ok, vamos a jugar, la pancita, es súper difícil, es súper difícil, cuando me empezaron a decir, que estaba pasando algo ahí, en el podcast, bla, bla, en el espacio, yo decía, la gente dice cada cosa, es un termómetro, ella ya no quería entrar a ese cuarto, ya no quería entrar, o sea, yo la notaba inconforme, molesta, se orinaba en lugares, o sea, ella nunca se orina dentro de la casa, nunca, o sea, nunca se hace del baño, y empezó a hacer ciertas cosas, que yo notaba, eso de, ya no quiere estar ahí, entonces yo decía, es cierto, ya no, ya no quiere estar ahí, de repente, cuando llegan personas, que yo conozco de mucho tiempo, y, o sea, todo mi ser quiere, así, abrirse totalmente a esas personas, pero, pues siempre tienes la duda, que te protege, ¿no? del mundo, claro, está mi perra, y yo la volteé a ver, porque, ella me dice, ¿me entiendes? Entonces, si es tu, como tu guía, tu acompañante espiritual, fuertísimo, o sea, si tú, quieres ver si le das confianza o no, o no a una persona, que está ahí en tu estudio y todo, volteas a ver a tu perrita, sí, es, es muy, es muy clara, de hecho, hay una cosa que me da risa, lo voy a contar, te hago un saludo Isabel, llega Isabel, Isabel, este, que ha estado en el podcast, y tiene todo eso, a mí, Isabel, desde que la conocí, y viendo todas estas cosas que ella hace, como que, inmediatamente así de, ah, yo quiero ser así su super amigo, quiero ser su super amigo, porque me parece muy interesante, pero, me, le tengo mucho respeto, mucho respeto, pero quiero ser su amigo, ¿no? Digo, somos amigos, pero así como que mucho, muy, muy fuerte, llega, y la perrita, empieza a la dar, siempre hace eso con todas las personas, ¿no? Y ella dice, no, ven, ven, y le digo, no, no te preocupes, ahorita se tranquiliza, no, no, ven Rutila, ¿sí? Y entonces ella me ve, y mueve la colita, o sea, le mueve la colita, y hace una cosa que no hace con nadie, incluso, hasta le lleva los juguetes, se los tira, pero cuando ella se quiere acercar, se pone atrás de mí, así como, como, como una niñita, así que, tengo pena, o sea, quiero jugar con ella, pero tengo mucha pena, y es así como bien chistoso, porque lo veo y digo, qué chistoso, al mismo tiempo tiene así como, como mucho respeto hacia ella, ¿me entiendes? Y yo lo veo y digo, qué chistoso, es exactamente así como yo con, con Isabel, o sea, yo quiero ser su amigo, yo soy su amigo, pero, pero quiero ser más su amigo. Quiere ser su brother, ¿no? Sí, yo quiero ser su super brother, ¿no? Sí, sí. Y este, pero ella me causó mucho respeto, porque, pues, obviamente platicamos de cosas, que no salen en el podcast, que son así como, oye, fíjate que tal y tal, cosas así, y digo, wow, ¿no? Así, y me, me vuela la cabeza, y digo, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero leer el tarot, pero me da miedo, mejor no. No, sí, dale, ya te dijo, ya tu mamá saben, que tú tienes el don del tarot. ¿Tú sabes leer el tarot? Esto estoy aprendiendo, pero espérate, de tu perrita, entonces, yo siento que también, tu perrita, Rutila, siente la vibra con la que van. Sí, sí, sí. O sea, sí te dice sí o si no, pero eso yo sí he visto con algunos animalitos, saben qué rollo con la persona, qué intenciones tiene. Te voy a contar dos cosas que están súper chidas. Hay un documental, no sé, no recuerdo la verdad cómo se llama, pero yo creo que si lo buscas en inglés así, documental, donde el perro, bla, 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 es, todo pasa porque una familia, tú sabes que esto es bien común, ya la hija va a entrar a la universidad, y entonces se va a literar, finalmente a otro estado. Ok. ¿Cierto? Sí. Entonces, es una historia donde son varias personas, y sus perros. Hay una chica, que cuando ella está pasando por un momento difícil, siendo muy jovencita, le compran un perro, y el perrito se vuelve así, súper, 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 súper apegado a esta chica, y van creciendo. Entonces, llega un momento en que ella está en el high school, y cuando ella regresa de la escuela, el perrito, más o menos por la hora, ya sabe que ella va a llegar, ¿no? Corre, se sube a un sillón, es un perrito así chiquito, peludito, se sube a un sillón, y se asoma a la ventana, y los papás ya saben de, ya va a llegar Melanie, y Melanie llega unos minutos después, pero, es obvio porque el perro... ¿Cómo le hacen los perros para ese rollo? Digamos, lo que cualquiera te diría, es que entiende la hora, pero aquí viene el meollo del asunto. ¿Pero si hay diferentes horas qué? Es que es la cosa, ahí viene la cosa. Resulta que cuando esta chica entra a la universidad, entra primero a una universidad donde ella está, y al poco tiempo, a los seis meses, algo así, se va a intercambio a Europa, que es totalmente, totalmente otro uso horario. Claro. Desde el primer día que ella se va, el perrito, en lugar de a la misma hora, digamos, a las dos de la tarde, correr y subirse al sillón a esperarla, ¿no? Ahora lo hace con siete u ocho horas de diferencia. Exactamente. ¿Se dan cuenta de esto los papás? Y entonces, para el documental, no solamente con esa persona, sino con varias personas, ponen una cámara con el perro, y tiene el horario. y tienen otra cámara con esta chica desde su departamento donde está viviendo, y digamos que los relojes tienen las siete u ocho horas de diferencia, pero están así al parejito. Y exactamente, no el horario en el que ella va llegando a su departamento, sino cuando ella va caminando y tiene esa sensación de, ya voy a llegar a casa, se dispara. En ese momento el perro va. Y se dan cuenta de que las personas, entre personas, obviamente, y con nuestras mascotas, generamos un vínculo, que no importa la distancia, como lo explicaba Jacobo Greenberg, no importa la distancia en absoluto, esas, o sea, compartes emociones, y por eso ella, esa emoción no consciente de, ya voy llegando a mi casa, el perro siente, ya está llegando a la casa, y no importa que ella esté del otro lado del planeta, el perro le espera, porque el perro ya tiene esa... Son cosas que la ciencia no puede explicar, güey, o sea, la ciencia explica lo que puede explicar. Hasta cierto punto. Lo que no dice que... No niega. Así es. O sea, afirma y lo que puede explicar. Lo que no se puede explicar, no lo niega ni afirma, porque no lo puede explicar, y se puede ser. Yo no tengo las herramientas todavía para afirmar o negar la existencia de algo. Puede ser. Al día de hoy, no puedo afirmar o negar la existencia de algo. Son cosas que la ciencia no puede explicar, y son muchas, miles de cosas. Así es. Así es. O sea, como por ejemplo, gente que luego tiene un tumor, y a mi mamá le pasó, el año pasó. Mi mamá es el ejemplo de todo. Es que un tumor, güey. Y yo, no, pues lloré, que podía ser malo y todo. Le desapareció en dos semanas. Así es, ya no está. O sea, son cosas que, a ver, que el médico explique. ¿Pero hizo algo? Sí. Ah. Si no, ¿Se puede contar? Pues se puso a meditar. Entonces, es que mi mamá está muy avanzada en ese rollo. Tanto que luego a mí como que, ay, no puedo contar eso, porque ya como que está muy, muy medido. Ella, yo le digo, mamá, vete al Tíbet y ahí te voy a visitar. Pero este, sí trabajó en ella. Ajá. Y, o sea, no sé bien qué hizo, pero sí sé que estuvo meditando. La respuesta es meditar y oración. Ella misma. Ella misma, sola. Ella misma. Sin nadie más. Ok. Ella misma tenía miedo y todo, pero es que ella, ella ve también, o sea, ve, pues, gente que ya no está en este plano, y demás cosas. Entonces. De siempre, o sea, es algo con lo que ya tenía y fue obviamente, eh, trabajando. Dice realmente que desde que yo nací, empezó a ver ese rollo. Y tiene mucho sentido. Ajá. Bueno, no sé. Igual y se lo, se lo despertó algo, no sé, energía o algo así. Y, este, lo fue, conforme obviamente te vas adentrando en algo, vas despertando más todo eso, hasta que hace cinco años que vivía aquí, todavía en la Ciudad de México, me dijo que, pues veo, ah, no manches, ella, ¿sabes cuándo fue la primera vez que, que vio a un fallecido que quedó traumada? Ajá. Este, con todo respeto mamá, o sea, traumada en un buen plan, este, a su primo hermano, cuando yo tenía como un año, este, era actor de Televisa este hermano, este primo hermano, y la fue, o sea, está, está cañón, porque aquí hay algo que la ciencia no puede explicar, fue, la visitó después de su muerte, y le dijo cómo había muerto, y le dijo, yo moría así, no manches, ay, espérame, ya me morí, sí, güey, a ver, espérame, espérame, ella estaba en su casa, en un sueño, o cómo fue, no güey, con los ojos abiertos, o sea, llegó físicamente, llegó físicamente, mi mamá estaba, no sé, no sé en qué parte de la casa estaba, por lo que yo entiendo, estaba en su cama, mi papá igual no estaba, está en el trabajo, y vio, que su primo hermano, se apareció en una parte del cuarto, se acercó a ella, con el cuerpo de cuando, cómo se murió, así, pues, cómo estaba, no sé cómo estaba, supongo que es feo, ahora te cuento cómo murió, este, y le contó cómo, cómo se había muerto, antes de que se supiera, antes de que, porque tuvieron que haber investigaciones, este, periciales, de cómo se murió, porque fue un crimen, de amor, odio, no sé, mi, esa persona era, pues, gay, no está mal decirlo, este, y fue un crimen de odio, de amor, odio, no sé, de que, le cortaron eso, no, entonces le contó ese rollo, se acababa de morir hace, dos días o algo así, todavía no sabían, ni la familia, ni nada de eso, ella no sabía, ella no sabía, ella no sabía, pues no, después de dos días, pues, de acuerdo que son como investigaciones, y él le dijo, yo me morí, así, 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 tal persona, no sé qué, pasó el tiempo, este, no sé si se lo dijo a los demás hermanos de su primo hermano, sus demás primos hermanos, no sé si se los habrá dicho o no, este, después sí lo habló, mi mamá con los demás hermanos de su primo hermano, con sus demás primos hermanos, yo vi a tu hermano, me fue a visitar, bla, bla, después cuando progresó todo eso, creo que al momento no le dijo, oye prima, acá, no, no le dijo, y se enteró después que había muerto así, no manches, qué fuerte, sí, oye, pero, pero, esa, esa fue la primera vez que, o bueno, más bien, fue una de tantas veces, pero esa fue una muy fuerte, ¿no? de cuando vio a alguien, de lo que me ha contado mi mamá, este, esa fue la primera vez que vio, a un, este, sí, a una persona que ya, ya se había desvivido, que no estaba con nosotros, ajá, y este, y que, que la vio así, esta pregunta, porque es bien importante, porque la gente piensa, en, fantasmas, como, seres translúcidos, y más, físicamente estaba ahí, ¿verdad? Así es como te lo describió ella, físicamente estaba ahí, o sea, si prendías la luz, la luz, le iba a proyectar él una sombra, ¿cierto? ¿Así? no le pregunté tan así, así de mamá, le tienes que preguntar, ¿cómo era ese rollo? pero, ella me dijo, por lo que yo sé, que sí se veía así, por lo que yo sé, digo, no, no le pregunté tan a detalle, qué fuerte, sí, qué duro, y aparte, no le voy a preguntar, porque, siguió viendo más, más este, gente que ya no está con nosotros, en la casa donde vivía aquí, pero le voy a ver, es que ese detalle, no le pregunté, pero conocidos de ella, o sea, familiares, o de todo, ya después ya era, pues, de la casa donde vivía, o sea, de repente había una otra persona ahí, también ella no vivía sola, vivía con una señora, ajá, y creo que eran familiares de ella, o algo así, o luego personas que, que ni al caso, o sea, de repente estaba ahí alguien más, sí, y ellas, o estas personas, la pueden ver a ella, supongo que sí, y hablan con ella, sí, eso sí, así, hola, oye, ellos saben, hola, hola, no, no se les mueve la boca, no se les mueve la boca, según yo, no, me dice que es como, más que nada con, eso mismo me dijo Jorge Moreno, sí, y estas personas, eh, saben que ya no están en vida, algunas no, algunas no, verdad, la mayoría no, y no se les mueve la boca, así es como, es como la idea nada más, como la idea, sí, las emociones, y pues, la percepción, como de, es como cuando, es como terapéutico, o sea, yo te veo, y veo, ya sé que estás sintiendo, sé como que estás, a ver, este tengo que contar una historia, pero, pues, a mi mamá sí no le gusta ese rollo, pero pues le ha tocado, justo, es que me leíste la mente, digo, antes que pasemos a los otros temas, te voy a, dos cositas rápidas, son muy rápidas, les recomiendo muchísimo, 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 que lean el libro de JJ Benítez, estoy bien, ah, también es JJ Benítez, ¿lo has leído? sí, claro, el de, hay uno de, que fue, bajó en el tiempo, ¿no? sí, este, no, ese es Caballo de Troya, Caballo de Troya, pero tienes JJ Benítez, ¿no? sí, 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 son 11 libros, si no me equivoco, pero este, este es una recopilación de historias, de personas que ya no están con nosotros, que tienen una cosa en común, generalmente dicen que están bien, entonces, entre todo esto, hay una historia que yo había leído, había escuchado hace mucho tiempo, y que, yo no sé si es la misma historia, porque esta historia yo la conocí cuando tenía seis años en Campeche, y la contó, es que yo siempre cuando empezaban a hablar de cosas así, que a los niños nos mandaban ya a dormir o lo que sea, yo me escapaba y paraba la oreja, me encanta, me encanta, entonces, la historia es la siguiente y es muy sencilla, una señora y un señor, casados, sin hijos, de repente ya al final, digamos, o sea, no al final, pero ya tendría como el señor a lo mejor 60, y la mujer 50, y de repente él decide que se quiere divorciar, y que no sé, bla, 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 y se divorcian, ok, entonces ella se queda con una casa, y él se queda con una casa también, ok, ya, separan los bienes, listo, unos meses después, pum, un accidente, y muere el señor, entonces, de repente, a casa de la señora, llega una mujer, le toca la puerta, y ella está así como, hola, hola, disculpe usted, se llama tal, como en la película de Ghost, sí, dice, ay, es que tengo algo que decirle, es muy complejo, no me lo va a creer, va a decir que no es cierto, yo, eh, me dedico a tal y tal cosa, y quiere hablar con usted, y su marido quiere hablar con usted, dice, pero es que, pues mi marido ya no está vivo, y le dice, sí, ya lo sé, y él lo sabe, pero quiere hablar con usted, y lo va a hacer a través de mí, nada señora, le cierra la puerta, ella tiene que regresar, de hecho, de verdad, o sea, es en serio, yo creo que de ahí nace, de esa historia, nace lo de, la película de Ghost, porque es recurrente, o sea, no es algo, no es, pareciera que no es común, pero es recurrente, y le dice, es que, él no me va a dejar en paz, porque él sabe que yo puedo escucharlo, entonces necesita decirle algo muy importante, por favor, la señora le pregunta, ¿cuánto me va a costar esto? Nada. No, pues nada más, quiero que se me quite ya, así es, quiero ya que me deje en paz, mensaje, por favor, entonces le explica, que hay un mensaje en específico, pero que no se lo puede decir a ella, para que ella se lo diga a la mujer, sino que tiene como que, que entrar en su cuerpo, para que se lo diga, porque el mensaje es solo para ella, entonces, él le dice, ok, bla, 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 que por favor prepara una libreta, y un lápiz, y ya, y la señora se concentra, y de repente le dice, o sea, habla, pero además no hablaba como, como ella, como ella, o sea, hablaba como un hombre, pero ella dijo, bueno, cualquier cosa puede ser, ¿no? y le dijo, hola, ¿cómo estás? Y está así como, bien, ¿y tú? Como siguiendo el juego, dijo, bien, mira, es que yo cometí un error, porque cuando nos separamos, y nos divorciamos, pues, yo te dije que tenía solamente estas cosas, y no es cierto, yo tengo muchas otras cosas y dinero, pero nunca lo, o sea, tú no sabes de esto, y no tuvimos hijos, y la verdad es que, pues te lo quiero dar a ti, para que tú lo disfrutes, entonces, te voy a dictar, apúntale rápido, porque no puedo estar mucho tiempo, se me acaba mi tiempo, es lo que le dijo, y pa, 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 le explicó, ella apuntó, sí, así, en tal lugar está, tengo dinero, tengo esta cuenta de banco, el número es tal, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, tengo así, y todo es tuyo, ella apunta, 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 y se da cuenta que obviamente, lo más seguro es que está hablando con la verdad, y le dice, oye, ¿te puedo preguntar algo? y le dijo, sí, pero rápido, porque ya me están diciendo que me tengo que ir, que es súper extraño, porque es como si fuera una conexión telefónica, ¿me entiendes? Es rarísimo, y le dice, ¿estás bien? Sí, estoy bien, ¿en dónde estás? O sea, ¿qué pasa cuando uno muere? Híjole, es que está prohibido que se los digamos, pero es súper padre, y ya, y regresa la otra mujer, y le dice, ¿todo bien? Dice, sí, y efectivamente, había dinero, había un montón de cosas, lo que parece, me parece muy interesante, que también otros, otras personas conocen esta historia, es el hecho de, que tenía un tiempo definido, sí, para la llamada, y que dijo, claramente dijo, es que está prohibido, que les digamos, que les digamos, o sea, ¿qué es? Claro, ¿qué es? Y es así como de, guau, ¿no? O sea, es de, ¿qué tal si nos dicen, si nos dicen, y estos van a querer dar cuello, ¿no? Ya me voy, ya me voy, pero supone que no, no llegas ahí, ah, no llegas ahí, si te das el cuello, supone que no llegas ahí, ah, entonces, si lo hubiera dicho, si lo hubiera dicho el chavo, el, bueno, el señor, ¿y qué será? ¿A dónde nos vamos? Híjole, eso sí, eso sí nos, yo lo veo como el universo, pero no, no veo un lugar físico, yo vi algo que, alguien que entrevisté aquí, que dijo algo, sí, yo creo que sí, fue aquí, que dijo este, que el primer recuerdo que tengas, o lo que estés, este, pensando, así como estás pensando en, en tal, tal situación, ahí vas a estar en, mientras agarras la onda, ¿no? Cuando te mueres. Sí, que los, o sea que cuando ya no estás con vida, dicen que se pueden teletransportar, porque si ellos piensan en aquel momento que estuvo súper bueno, cuando fueron a Francia, están en Francia, sí, y la gente los va a ver ahí. Sí, es lo que, es lo que dijo a, ¿quién? Jorge Moreno. Ah, Jorge Moreno. Y también dijo esto de que no mueven la boca. Sí. O sea, que si hay quienes mueven la boca, porque él los divide, y yo también he visto que muchos autores los dividen, entre los que solo se escuchan, entre los que son presencias, como fugaces, y entre los que son, de hecho, físicos, o sea, físicamente están ahí. De hecho, te voy a contar una historia que a mí, siempre me pone muy triste, y me pone los pelos de punta, pero me deja pensando en qué es eso que está allá. No sé si sea real. México, en el norte de la República Mexicana, y hay una persona, es un señor, que viaja, pues no sé por cuántas horas, cruza la frontera, hace, pues, ya sabes, hay mucha gente que cruza, trae ropa, cosillas así. tiene dos hijos, chicos y su mujer. Entonces, cada cierto tiempo, se va, hace cosas, compra coches, los trae para acá, los vende, o sea, él siempre está haciendo su negocio de vida, yendo y viniendo, yendo y viniendo, de repente, ya están en esa rutina, y este señor, este señor, hay una cosa que siempre le dice a su mujer, que lamenta mucho, él siempre quiso tener hijos, y siempre tiene que estar viajando, y no puede estar con ellos. Entonces, cuando llega, tiene como ese conflicto como muy raro, porque ella quiere que, que él esté más tiempo con ella, pero él quiere estar con los niños, porque es, le gustan mucho los niños. Sí. Entonces, dice, algo tenemos que hacer, para que en algún punto, yo no tenga que estar viajando, o sea, algo tenemos que hacer, porque quiero estar con ellos, me estoy perdiendo de muchas cosas, conforme ellos crecen, pero siempre tiene, esos viajes son ya como metódicos, el tiempo, cada, llegan los lunes, se van los domingos, etcétera, ¿no? Un día, no regresa, y la mujer está, nerviosa, ¿qué está pasando? No sabe si hablar a la policía, ¿qué va a pasar? Cuando pasan 24 horas, empieza a hablar con los familiares, le dicen, ya, tienes que ir ya a la policía. Te estoy hablando que en este, en este tiempo, cuando ocurre esta historia, no existían los teléfonos celulares, o sea, no es como, como que pudieras hablarle, y además no es que sepas, en dónde está exactamente, está haciendo el negocio, y no llega. Van a la policía, y le dicen que lo van a buscar, lo van a localizar. Cuando ella llega a su casa, esa noche, está súper preocupada, ella siente lo peor, tocan a la puerta. Primer detalle, él tiene las llaves de su casa. Entonces ella se despierta con, no, o sea, ya llegó la policía, decíme lo peor. Y abre, y es su marido. Ah, era su marido, su marido. Y le dice, perdón, me retrasé, no encontraba la manera de llegar, pero ya, ya llegué. Y le dijo, no, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien, no pasa nada, estoy bien, por favor, solo quiero estar contigo y con los niños. Uno se imaginará aquí lo que va a pasar, pero no se imagina lo que va a pasar. Él está con los niños, los abraza, ella está súper contenta, se van a dormir. A la mañana siguiente, ella se despierta muy temprano, le prepara a desayunar, lo ve que él está cansado, está pasando el día, le hablan los familiares, ya a las casas, oye, no, ya está aquí, bla, bla, ¿qué pasó? No sé y no me quiere decir. Y la verdad es que no se lo voy a preguntar, porque llegó solo. Llegó, no veo el coche, no sé qué pasó y mejor así, mejor así. Entonces, él le pregunta, le dice, ¿por qué tantas llamadas? Y le dice, pues porque le dije a la familia que no llegabas, no llegabas y estaba preocupado, le dijo, no, no, háblale a todos y diles que estoy bien, que no se preocupen, ya estoy aquí. Y él se la pasaba ahí con los niños y con esta señora. Con su esposa, ¿no? Y entonces ella le dijo, oye, este, ¿y qué vamos a hacer? Tú te tienes que ir, porque, pues, ¿de qué vamos a vivir? Y le dice, no, no me voy a ir, no me voy a ir. Dice, pero es que algo tenemos que hacer. Pues tú buscas qué hacer. O sea, ¿pasaron días? Mucho. Ok. Mucho tiempo. Pasó mucho tiempo y él se quedó en la casa. Él no quería hablar, estaba como en ese trauma, solo estaba en la casa con sus hijos y con ella. Ajá, como en shock. Entonces, ella ya empezaba a tener como una molestia porque algo había que hacer. Y cuando estaba en ese rollo de la molestia, sale de su casa y en la calle, cuando está saliendo, se encuentra a unos policías y le dicen, perdón, ¿usted es tal persona? Sí. Y se vengan con nosotros. Dice, no, ¿pero qué pasa? Dice, es que ya encontramos a su esposo. ¿Cómo? Y dice, sí, por favor, venga con nosotros. Resulta que cuando él venía de regreso, se salió de la carretera, se estrelló y del impacto, al momento, perdió la vida inmediatamente. Lo estaban buscando en México, pero estaba en Estados Unidos. Y él les dijo, ella les dijo, no, están equivocados. Está aquí en mi casa. Sí, claro, mi esposo está en mi casa. Dijo, ¿cómo? Sí. Dice, pero es que, no, 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 o sea, es que debe ser un error, lo deben estar confiando con otra persona. Él está en mi casa. Está ahí, mi casa está ahí, vamos. Entonces, se entraron y evidentemente no estaba el señor. Pasa un proceso larguísimo en el que sí, efectivamente, tiene que recuperar el cuerpo y el funeral y hablar a la familia. Una cosa así tremenda. Ni en la familia debió haber pensado que la señora estaba mal en las dificultades mentales. y entonces, ella llega a su casa después de un montón de cosas horrible. Ya saben, es un proceso terrible y en la noche estaba como en aquel momento cuando él había tocado la puerta y escucha que toca de la puerta en la noche. Se levanta, abre y era él. y ella lo vuelve a ver y es así como, o sea, no, 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 horrible. Y le dice, te dije que no le dijeras a nadie. Te lo dije. Solo quería estar con mis hijos. Y, se fue. La cuestión es esta. Él sabía que no estaba vivo. Pero quería estar más tiempo con sus hijos. ¿Y cómo funciona la realidad? O sea, yo quiero pensar que esto, que esto es verdad. ¿Quién lo contó donde escuchaste eso? No, esto me lo mandaron en una historia y yo hasta conté, así, le contesté inmediatamente al correo y le dije, no, no, espérame, 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 espérame. Y me pasaron un montón de detalles. ¿Sabes quién me lo contó? ¿Quién? La mujer. Que ya es una mujer mayor. Muy mayor. Muy mayor. Me dijo, esto pasó hace tanto tiempo. Soy de tal lado, así, y los hijos que no te había dicho qué edad tenían cuando estaban con su papá. Sí me dijo, pero no me acuerdo. O sea, eran muy chicos, pero no eran bebés. Así podían recordar algo, supongo. Claro, claro. No, sí, o sea, es que me dice, es que no solamente yo lo vi. Mis niños también. O sea, en el tiempo que estuve ahí, sí, y el vecino, o sea. ¿Lo vieron ahí? Sí, la gente lo vio, la gente lo vio. Es que la acabas de dar al clavo. ¿Cómo funciona la realidad? Sí, es súper fuerte. ¿Qué rollo? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué fue, no? O sea, tan fuerte puede ser eso de que quieras ver a tu familia. Sí. ¿Y cómo funciona? Porque cuando lo descubren, desaparece, ¿no? yo creo que igual pidió permiso a algo o a alguien, ¿a quién? Yo no sé quién controlará eso, pero es muy raro, ¿no? Pero debe haber algo como de, algo energéticamente tiene a favor, como saldo a favor en algo, y yo creo que dijo, por favor, por favor lo deseo, y como que yo creo que tenía como un Dharma, encontrar el karma es como el Dharma o algo así, yo creo que dijeron, ok, vamos a hacer esto. O sea, porque son cosas, en lo que te contaron. ¿Cómo si hubieran reglas? Ajá, güey, yo creo que si hay reglas, yo creo que si hay como, como en los Akashicos, ahí está todo, güey. Por eso te preguntaba. Todo el rollo, güey. Por eso te preguntaba. ¿Qué se puede, qué no? ¿Cómo andas en la, pues cómo has tratado a las personas, a los animales, tú mismo, todo el rollo. Entonces, yo creo que al fin y al cabo, si eres bueno, 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 este, con la gente, contigo mismo, con los animales, eres una persona buena, por algo te dicen luego, la gente psíquica y que todo, eres un alma vieja. Ahí me lo dijo Olga Bathory, la que me leyó las cartas de TikTok, güey. Ok. Dijo, eres, inició, me dijo, tú eres un alma vieja, y no sé qué, y empezó así, y yo, what? Entonces yo creo que, no sé quién le pedirá permiso, pero yo. Un alma vieja es que has vivido muchas veces. Obviamente, entre más reencarnaciones tienes, más aprendizaje tienes, pues por eso ves como la gente, como que se comporta luego, como que me contaste, de cierta persona, como perros, pues está, yo creo que tiene menos evolución, en la vida humana, en el ámbito de, no, te toca ser humano ahorita, en la tierra, este, no ha reencarnado lo suficiente, para llevar, cierto aprendizaje, de ciertas cosas, por eso hay gente que ves más evolucionada, que otra, o sea, yo, por ejemplo, te veo a ti, y yo, o sea, y ya te lo habían dicho, ya tienes muchas vidas, estás acá, mi compadre Saúl Soltero, también acá, o sea, se ve, sí, se ve, se ve, se ve, se ve y se siente, qué rollo, o sea, cuáles son tus intereses, yo no juzgo a las personas, cada quien lleva su aprendizaje, en el momento adecuado, o sea, que está el, mecánico, no, pues yo, yo, a mí me gustan las mujeres, y no sé qué, llevo el achiflo, y a mí mi vida es la botella, y las mujeres, no sé qué, lo respeto, es su nivel evolutivo, en el que está ahorita, ya en unos, muchos años, será diferente, pero es en el proceso evolutivo, el que está ahorita, así es, así es, cuántos errores vamos a cometer nosotros, en este punto, lo que te decía, dentro de 50 años, vamos a voltar hacia atrás, y decir, como sociedad, o como persona, cómo podíamos tener estos pensamientos, estas acciones, y estas formas, deja tú eso, en 20 vidas, cuando estés, porque se supone que cuando termina este tiempo, físicamente, regresas a los registros akashicos, cierto, y estás un momento, en el que puedes como, ver qué rollo, ver todo, ver así, a ver qué quiero aprender, o así, que yo soy más de la idea, yo como, o sea, ya tengo el conocimiento, de los akashicos y todo, yo si me he puesto a preguntar, y qué pasa, si ya no quiero reencarnar ahorita, qué pasa, ajá, es lo que yo me he puesto a pensar, digo, yo ahorita no quiero, yo quiero estar como de Chile, en el universo, visitar Londres, qué rollo, este, igual con mi abuelo, que en paz descansa, si vamos a dar un tour por, por Londres, por Berlín, aunque sea como Ghost, se podrá, güey, o sea, te vuelves a pensar eso, dices, no, qué, o sea, a través de la vida humana, estarte haciendo popó a los seis meses, güey, rozarte, güey, eso es un, es un pedo, güey, ya te estás, ya vienes a limpiarte la popó, te mandan al kinder, güey, ya que empiezas a agarrar la onda, viene la vida de adulto, pero a lo mejor te pueden dar esos permisos de repente, ¿no? Como esta persona, a lo mejor fue tan rápido, es más, yo, me ha dado muchas vueltas en la cabeza, muchas historias, y de hecho, voy a hacer un paréntesis, Douglas, por favor, ya estamos terminando, ahorita que grabamos esto, tú me dijiste que en septiembre, ibas a, septiembre si no me equivoco, espero no equivocarme, ya ibas a tener la radiografía, de verdad, es súper importante que sigamos en contacto con eso, es una historia, ya la he contado aquí, de una persona, que es que me impactó, o sea, son esas historias que me impactan, y lo bueno es que él no me dijo, puedes decir mi nombre, que tuvo un accidente, y que en la noche, hubo unos seres, que yo creo, yo creo que son seres extraterrestres, ¿es lo que me contaste ese rato? No, que le curaron la pierna, lo he contado dos veces, te voy a pasar el clip, para que lo escuches, y sepas que se llama Douglas, ¿a ti te curaron la pierna? No, no, a él también me curaron la pierna, esa otra persona, ahorita les voy a contar algo de una curación, que es súper interesante, a él ya se lo conté, porque me lo contaron, un día, antes del viaje, y yo creo que está perfecto, para que tú lo escuches, antes de venir a México, antes de venir a México, antes de venir a México, yo creo que, creo, yo esa historia, de la persona que regresa, y tiene un tiempo, con las cosas que ha contado JJ Benítez, en su investigación, para el libro, estoy bien, y más, o sea, como que este tipo de cosas, siento que obviamente, no a todos, pero quizá, por los registros akashicos, que tienes, como que ya tienes un, un dharma fuerte, y posiblemente, si fue un accidente, o sea, me refiero a esto, de verdad, así como que, ay, nos equivocamos, en este equilibrio de la vida, porque él, no tenía que haber, este, quedado sin vida, ¿me entiendes? O sea, efectivamente, fue un accidente, absolutamente, que se salió de este control, de la realidad, que existe, piensen en Dios, o lo que ustedes quieran, y entonces, le dijeron, ok, te vamos a permitir un tiempo, pero cuando descubran, que ya no estás aquí, te tienes que ir, y a lo mejor dijo, ok, no me importa, que sea un día, o, o seis años, ¿no? y regresó, posiblemente, digo, quiero pensar que es así, quiero pensar que es así, que, que doloroso, si no lo es, quien sabe que sea, no lo sé, también dicen muchos, que cuando tú llegas a ese punto, en serio, piensa que a todas las personas, que, que a lo mejor hasta, es doloroso decirlo, que vamos a dejar de ver en un punto, aquí, si los vamos a volver a ver, en otro momento, si, ah, si eso estoy seguro, claro, o sea, es lo que no puedes pensar, dije, a Fepo, yo siento que igual, algo lo vi en otra vida, o sea, algo tuvimos que ver, fuimos amigos, algo pasó, porque también hice un click con él, así, no es como alguien que te metes en la calle, te es indiferente, ahorita, cuando lo vi a los ojos, es como, sentí como algo, que bueno, ay, el Fepito fiofio, oye, este, a ver, pero este, quiero saber más de los registros acá, chicos, por favor, antes de, o, vamos a, ah, yo te iba a preguntar algo, a ver, bueno, de los registros acá, ¿qué quieres que te diga? ¿Tú, tú, tú, ¿en qué momento, o sea, en qué momento decidiste o pensaste si es real? O sea, ¿qué fue, qué fue lo que te hizo click? ¿De la existencia de los registros acá, chicos como tal, o de darle confianza a la persona? No, de los registros acá, chicos, es que es un tema, me suena súper obvio, o sea, me parece súper obvio, o sea, si crece en la reencarnación, o sea, hay gente que dice, no existe el karma, yo creo que sí existe el karma, o sea, por algo, el universo tiene ciertas reglas, así es, tú lo ves así como que está hecho, hecho un huevo revuelto, o sea, tiene ciertas reglas, y obviamente, por algo, o sea, por algo que existe, entonces, yo siento que si existe el karma, si existe la reencarnación, si existe la evolución del alma, que tienes que pasar por ciertas aprendizajes, según dicen que la meta es llegar como a ser uno con Dios, es como dicen que la meta es como, naces de Dios, aprendes, y otra vez te vuelves a unir a Dios, o sea, es que me da totalmente lógica los registros akáshicos, sí, pero yo, por ejemplo, me pongo a pensar, ya que está interesante eso, que habrá pasado con, ay, no puedo decir el nombre en YouTube, con la segunda guerra mundial, con el del bigotito que está, aquí ustedes ya saben quién es, el que si le da un beso a Cantinflas, harían un solo bigote, exactamente, exactamente el que hacía la seña de esa, en la segunda guerra mundial de Alemania, ese, o sea, qué rollo, era ser humano, entre comillas, o sea, no decía ser humano, o era reptiliano, qué rollo, pero qué rollo con su alma, porque los reptilianos, esto tienen alma, los reptilianos, supongo, supongo que tienen alma, o sea, tienen, eso que nosotros reconocemos, como alma, tienen conciencia, tienen una conciencia, los reptilianos, los, todos los de, de todas las esas, no, qué habrá pasado con la, o sea, y yo te lo pregunto, hablando de los reglitos akashicos, que no existo, qué habrá pasado, yo me pongo a pensar, y estoy en la respuesta, pues hoy te va a ser una piedra, o qué, definitivamente, o algo peor, o sea, metano, allá abajo en el piso, o qué, pues es que, ¿tú viste la película esta, de todo al mismo tiempo, de todas partes? No, hay una parte, mira, de hecho, la verdad no me acuerdo el nombre de esta persona, Salfate, de Chile, que un día, un día lo tenemos que tener aquí en el podcast, Salfate de Chile, le hace una entrevista a una persona que habla acerca de que puede recordar sus vidas pasadas, además es una persona súper preparada, tiene dos carreras, es un señor ya mayor, y habla de muchas cosas, porque una de sus vidas pasadas, él comenta que él decide, aunque es bajar de nivel, muchísimo, él decide que quiere ser una piedra, porque él, o sea, él sabe que, viendo sus registros akashicos, que le hace falta mucho paciencia, muchísimo, es lo peor que, o sea, lo que más le ha dolido en todas sus vidas, es la paciencia, entonces decide ser una roca, yo sé que de ahí, o sea, quiero pensar que de ahí, por supuesto, toman la idea para una escena, cero spoilers, de esta película, de todo en todos tiempos, bueno, ya saben. todos al mismo tiempo, el mismo, sí, esa, todo, entonces, el punto está en que si, si nosotros vamos pensando más hacia adelante, no solamente es el hecho de que, posiblemente seas una piedra, sino que, te has puesto a pensar que en algún punto, todos somos la misma, la misma conciencia que se divide, y que quiere decir que nosotros también en algún momento fuimos la persona a la que le ejercimos dolor y también la que lo ejerce. A ver, espérame, 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 ¿cómo? Como, si no existe el tiempo, y, todo según lo que dice Jacobo, repetimos, infinitas veces, infinitas veces, en un punto, yo voy a ser tú, ¿me entiendes? y entonces, en un punto, en un punto, esa persona a la que no podemos decir su nombre, también en algún punto, fue, todas las personas a las que les causó, extremo dolor, ya los judíos, sí, o sea, en algún punto, se tiene que equilibrar, la balanza, se tiene que equilibrar la balanza en algún punto, ¿pero qué onda con el, a ver, entonces, sí, un super karma, sí, pero, dude, ¿qué pasa con el, también hay karma según esto, por, y registros akashicos y todo, la tierra, los países también tienen registros, wey, sí, sí, todo como sociedad, ajá, ¿qué onda? yo también tengo mi, mi, no, si mi bisabuelo era alemán, a ver, ¿qué onda con la nación de Alemania, wey, tienen, yo no les deseo el mal, es un hecho, tienen un karma muy cañón, sí, o sea, igual no eran todos, era el 30% de la población, como vivía con esas ideas, de este señor del bigotillo, ajá, y, yo no vi el karma inmediato, o sea, ahí sí nos dividieron a la mitad, qué triste, pues sí, 40 años, no creo que se compare con, los 40 millones de personas, y ahorita son una sociedad, súper avanzada, ajá, dicen algunos, o sea, es que todo esto, como todo este rollo, va conectado, o sea, es como una universidad, ¿verdad? Porque dicen, o sea, que, la teoría de Darwin no existe, dice que, si existen razas en la tierra, y que los, que hermanos, y todo eso, que por eso era la raza, aria, y todo ese rollo, eran este, no sé si eran de Pleiades, o de dónde eran, entonces, ¿te acuerdas? No, bueno, se supone que de Pleiades, por eso estábamos, se supone que es de Pleiades, se fueron allá, y, como que van siendo las sociedades, ¿no? Todo ese rollo, pero qué rollo con, o sea, con el karma de, 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 Dutchland, o sea, qué está pasando ahí, o tiene que ver que son, Pleiadianos, o sea, qué rollo con eso, yo creo, yo creo que estaban confundidos, o sea, creo que, creo que otra raza, los confundió hacia eso, porque los Pleiadianos, o sea, si tiene ese aspecto del que hablan ellos, el que buscaban, lo que ellos consideran esa perfección, que no lo es, porque en este planeta, la perfección es de hecho, hablando animalmente, que eso somos, pues vendría siendo lo contrario, porque en este planeta, los ojos claros, son en base, no voy a entrar en todo eso, porque tiene que ver. Sí, que los ojos claros, entonces, ay, qué padre los ojos claros, no es un avance biológico, es un ojo peor, es a los ojos de Fepo, y los míos que son, este, son café oscuro y café, son más sanos, que los ojos azules y verdes. Así es, así es, por eso hay muchas cosas en las que, la melanina en la piel, o sea, es que la raza Aria es la mejor que, porque son blancos, tienen resistencia al sol, no, no, son no sé qué, no, o sea, por eso, en algún punto vamos a llegar en el planeta, en que va a haber como que una sola raza, supongo, ¿no? Es lo que dijo ayer, eso lo que está haciendo, lo dijo ayer Jacobo Wong, ¿ah, sí? Ayer mismo, ah, fíjate cómo nos conectamos, entrelazamos en el universo, dijo, es que güey, dijo lo mismo güey, qué pedo, vamos a hacer la misma, sí, vamos a hacer en un punto la misma raza, porque no vamos a desprender, yo dije, me puse, eso estuvo pensando, es que muchos, muchos, en cuatro mil años, sí, 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 o sea, pero se sabe que en algún punto eso tiene que pasar, o sea, por probabilidad, eso tiene que pasar en algún momento, a fuerza, entonces, ellos lo que veían es, obviamente, si están en contacto con, no con esos seres, porque se supone, o sea, ya entrando en la parte así súper locochona, conspiranoica, lo que ellos creían, es que estaban en contacto con estos seres pleyadianos, pero si tú revisas así, todas las veces que los seres pleyadianos han contactado a la humanidad, por supuesto que no tenían un ideal de ese tipo, los pleyaderos son muy, son muy este, ultra espirituales, ultra espirituales, o sea, no son este, no segregan a la gente por su, no, no, claro que no, los pleyaderos, esos eran los reptilianos, háganse, vallar, y lo que se dice es que justamente, los reptilianos, u otra raza, los draconianos, que también son parte de los reptilianos, y bla, 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 se supone, no, si uno quiere creer en eso, estaban mintiendo, no, güey, lo que tú estás diciendo es verdad, o sea, tú sabes lo que invirtió el tercer Reich, en búsqueda de el santo grial, los experimentos que hacían con humanos, no solamente era por la ciencia, también era por lo espiritual, buscaron el santo grial, buscaron la lanza, güey, con la que le dieron el costado a Jesucristo, o sea, hacían rituales, güey, sí, sí, o sea, veneraban a ese que ya me han mencionado, que ya no vamos a decir su nombre, sí, era un rollo muy cañón, es que la cuestión es esta, yo creo que para ser tan malo, güey, tienes que tener como algo mental muy capro, claro, es una raza más inteligente que dice, mira, aquí está, le pones tantito fuego a esto, y se va a prender, y lo vamos a utilizar, y le vamos a mentir, y va a caer en esto, entonces, no le estoy disculpando, porque al final, o sea, tú me puedes influenciar, a róbate eso, no lo voy a hacer, o sea, definitivamente no, sí somos responsables de nuestros actos, en ese caso, esta persona, súper responsable de esos actos, y lo tendrá que pagar en algún momento, ¿no? Pero a lo mejor es la suma de muchas cosas. ¿Dónde estará, güey? ¿Dónde estará a día de hoy, el del mostacho, güey? Uf, no, imagínate, y te voy a decir una cosa, para que, porque cada vez que se habla de estos temas en específicos, es mucho de esto que le decimos conspiranoicos, que además está mal decirlo de esa manera, pero, bueno, hasta la palabra no se escribe así. Pues no es tan conspiranoico, es como más real, ¿no? Es que esa es la cosa, yo les voy a poner una, una cuestión, una idea, tómenlo en cuenta, ustedes pueden o no creer en eso, pero es un hecho, que ellos, sí lo creían, eso es un hecho, ellos, sí lo creían. O sea, usted está diciendo que ellos, ¿sabían lo que les iba a pasar? No, no, ellos los de, los que comandaba esta persona, ellos creían, efectivamente, que tenían un contacto con seres de otros planetas. O sea, ellos si quieren, soy superior y tengo contacto. Por supuesto, ellos estaban convencidos, y hasta algunas personas dicen que lo lograron, en poner una base en la luna. Ellos estaban convencidos en buscar estas piezas de poder. Ah, espérate, güey, no sé, también viste que, que este señor del mostacho, hablaba con ellos, güey. Sí, con Lam. Sí, güey, o sea, y lo vieron la gente que trabajaba con él. Sí. Yo que hablaba con ellos, güey. Sí, que los tenía ahí para que cuando se aparecieran, lo movieran, porque si no, a él le daba miedo. Sí, no mames. Sí, ahí estaban, y estaba muy metido en temas esotéricos, por supuesto. Por eso les digo, ustedes pueden no creer que esto haya sido así, pero él y sus así allegados, ellos sí lo creían. Ellos estaban convencidos. Si tú no quieres creer, pues tú no creas. Ellos 100% estaban convencidos. Lo cual es raricisisisísimo. Él sabía, güey, lo que es el secreto, güey. Sí. Pero no solamente pensarlo, sino el discurso, güey. Sí. El discurso, el decreto, el mover a las masas, es fácil. También el símbolo, su bandera roja, blanca, con esa cosa negra, no es, ay, vamos a hacerlo. Es un simbolismo esa cosa, güey. Sí. Es un simbolismo. Está al revés, en el espejo. Al revés, el espejo, en movimiento, por eso tiene la cosa así. Sí. No es tapada, es en movimiento. Así es, así es. Porque al revés, es parte de un símbolo, no me quiero equivocar, me parece que es indio, ajá, hindú, perdón, y es, hacia donde gira, significa vida y amor. Sí. Y ellos lo tenían al revés. Sí. Entonces, así como de más claro, bueno. Pero fíjate, o sea, como el señor este, ya tenía el discurso, porque él se lo creía, obviamente. Él tenía, él sabía del poder de la palabra. Decían, es que es muy buen orador. No dudo, o sea, he visto los discursos que decía, muy buen orador, pero no se necesita tanto ser tan buen orador, eso como que te lo da la misma energía de la gente, que te va retroalimentando. O sea, si ves los discursos, y hasta los conciertos de Michael Jackson así, se alimentan de la energía de la gente. Entre más te aplaudan, entre más lo ves, más te dan fuerza. Él se alimentó, y muchos políticos actúan lo hacen, del rencor de la gente, cabrón. Sí. Eso lo llevó al poder. Es decir, ah, nosotros con el tratado de Versailles, este, pagando, quién eran los, nosotros los alemanes pagándole a los aliados, y la culpa, y obviamente hay que echarle la culpa a alguien, y la culpa es no sé qué, entonces, es el nacionalismo. Acrescentaba eso. Lo acrecentaba. Y lo utilizaba. Impregnaba a la gente, güey. Sí. Y por eso mucha gente, muchos políticos actuales, de muchos países, güey, no todos, pero están utilizando el mismo discurso para mover a la gente, güey. Pero no solamente los políticos, en las religiones. Ah, claro, güey. Es, es una, es una cuestión de poder bien importante. Hay una persona que hace más o menos 10 o 12 años, salió en las noticias porque anunció en 4chan, en el foro, que iba a hacer una, en la calle, o sea, iba a acabar con, específicamente, con una, a personas que están en esta parte de Europa, que no son de ahí, que llegan, y que profesan una religión específica. No lo voy a decir porque, no quiero como heridos susceptibles de nadie, de ningún tipo. Este tipo, absolutamente, desquiciado. ¿Otra vez? No, eso fue hace como 10, 12 años, pero lo anunció en 4chan. Ok. Y de hecho subió su foto, que es, es muy extraño, porque parece, como un maniquí. O sea, tiene ese aspecto como, como muy, no sé, como muy perfectillo, así, como raro, que hasta parece como medio alienígena, o algo. Subió su foto, y dijo que lo iba a hacer, y lo hizo. Pero, en el foro, lo que decía, es que había mandado a personas cercanas a él, del mismo foro, o sea, no del mismo foro, sino como de grupos, les había mandado un manifiesto, y que si lo agarraban o lo que sea, que ese manifiesto, lo, lo pasaran, o que lo imprimieran como libros, para que la gente lo leyera, para que entendieran la razón del por qué lo había hecho. La policía lo agarra luego, luego, creo que lo, cuando lo estuvieron persiguiendo, me parece, no sé si equivocarme, digo, si me equivoco o no. ¿No estás hablando del caso este, del manifiesto, que es justamente de que quería que lo imprimiera New York Times y la madre? Puede ser, que hablaba en contra de estas personas, y la cuestión estaba, en que cuando lo atrapan, y existe este manifiesto, se dan cuenta, lo que es el poder, el poder de la palabra. ¿No es el unabomero? No, 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 este manifiesto, dicen, obviamente, así hasta, entró el gobierno de Estados Unidos, así, etcétera, para eliminarlo, de todos los puntos de internet, y más. Si tú lo lees, si tú lo lees, ¿Tú lo leíste? No, 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 qué miedo. Se supone que si tú lo lees, te hace pensar exactamente igual a él. Aunque tú vayas convencido así, este tipo está desquiciado, es una locura, si tú lo lees, te convence. Quiero leerlo, o sea, dicen que la forma en la que están colocadas las palabras, el orden de las ideas, la manera en la que se expresa, como un buen poema, como un buen guión de una película, te convence, pero te convence de lo peor. Imagínate una persona que sabe orar. O sea, por eso, te está convenciendo de lo peor, que es de otra vez revivir el hate hacia esas personas, estás diciendo. Sí, pero estas son otras. Es que sí, te entiendo porque esto va unido con, yo vi una entrevista justamente que le hacen a un neo, y esa palabra, de los mismos seguidores del de Bigotito, actualmente soy de seguidores. Uf, un montón. Y este cuate cuenta como los actuales te lavan el cerebro y te dicen, si tú los contradices con su teoría de por qué está mal el mundo, eres parte del sistema. Sí. O sea, ese es el coco watch, güey. Sí. Ah, este, no crees que el señor del Bigotito tenía razón, es que eres parte del sistema, por esto, por esto, y te empiezan a convencer, y su argumento es que eres parte del sistema, estás pensando como el sistema. Por eso soy muy cuidadoso, Fepo. Por eso uno tiene que ser súper cuidadoso. Yo siempre le digo a las personas, o sea, independientemente de lo que estamos hablando aquí, o sea, es, es mi realidad, es lo que yo percibo como la verdad, y me atrevo a decirlo, pero con cuidado, tú también, no sabes la forma en la que lo decimos. Con respeto, Con respeto, y aún así, las personas que escuchen lo que estamos hablando, no se casen con la idea porque se está diciendo en el podcast, armen su propio juicio. Claro. Investiguen. Antes de, de casarse con una idea, conozcan las otras ideas, pónganlo en la balanza. O sea, realmente vean qué cosas están ahí. Yo lo pongo así de fácil, como, como se supone que, uf, o sea, son muchas ideas que son muy claras, y que también tomó la iglesia satánica, pero bueno, eso, olvídelo, porque suena feo, pero la tomó. Lo que vas a decir de alguien, ¿es bueno para ti o para las otras personas? No. Entonces no lo digas. Básicamente, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué habíamos aprendido de la humanidad? Si tú haces cosas buenas, dices cosas buenas, y la apuestas a las cosas buenas, esas cosas buenas se multiplican, pero si haces cosas malas y dices cosas malas, piensas cosas malas, esas cosas malas se multiplican. Entonces, tú en lo personal, ¿qué quieres? ¿Cierto? Cierto. O sea, vas a ser un neo, o sea, pero si no estás viendo lo que hizo ese hombre, o sea, es obvio que eso es malo, es obvio, no lo tiene que decir nadie, en ningún lugar. Claro, para todos es, o para la mayoría, es obvio, habrá gente que de verdad, luego sorprende que sí piensa así. Claro, y es donde tendrán que contrastar ideas, no casarse con ideas, contrastarlas, porque si tú utilizas la cabeza, de verdad, y utilizas el corazón, siempre te alejas de las cosas malas. Claro. Siempre construyes. Pero fíjate, te das cuenta de, quiero hablar de una contradicción que no se dice en los libros de historia, porque seguramente nos verán gente de secundaria y prepa. A ver. Fíjense en la contradicción, o sea, porque Estados Unidos entró a defender eso a la guerra, porque atacaron este Pearl Harbor y todo ese rollo, pero a cuestión de ideologías, la del señor del mostachito, era dividir. En Estados Unidos hasta los años 60, los de piel más oscura comían de un lado, había baño para ellos. Güey, qué vergüenza, o sea, qué vergüenza, la verdad digo, qué bueno que hemos evolucionado como sociedad, pero nos criticarán a los mexicanos y todo, pero los mexicanos nos criticaremos entre nosotros, haremos caridad, pero no hacemos esas estupideces, güey. ¿Sabes qué? Sí, o sea, no en esa medida. No en esa medida. No en esa medida. Sí hay, pero no en esa medida. Sí, yo tengo un amigo que una vez me contó algo así, y estábamos justamente a una fiesta, y pasó, bro. Yo me quedé así de... ¿A tu amigo o a ti? No, a mi amigo. ¿Qué pasó? A mi amigo, o sea, él no es originario de México, es afrodescendiente. Ah, en México, perdón, sí. Y una persona en México, en una fiesta en México, moreno como yo, o sea, hizo unas cosas que yo dije, no lo puedo creer. O sea, sí pasa, pero obviamente allá pasa muchísimo más. Qué razón fue poco. Muchísimo más. Y nos fuimos nosotros. En México no estamos acostumbrados a la gente afroamericana, está bien dicho, ¿no? Sí. En México no estamos acostumbrados, porque en Estados Unidos hay más y todo ese comida más, aquí en México sí todos se quedan. Sí. Y nos siguen con la mirada. Sí. De hecho, yo una vez, mira, estaba con una amiga de él, mencioné hace rato su nombre, estaba con ella caminando en Mérida, que es una ciudad súper segura, y unas personas pasaron en un coche, y las cosas que dijeron en cinco segundos, o sea, yo me sentí, o sea, totalmente impotente, porque pasan, le gritan, le chiflan, y se van. Y entonces, yo me sentí totalmente impotente, o sea, no sabe ni qué hacer, y me dijo ella, no, tranquilo, le dije, oye, o sea, es que esto está terrible, y me dice, Fepo, todos los días, desde que yo soy una niña, todos los días, y hasta ese momento no te cae el 20 de las cosas que otros seres humanos tienen que vivir todos los días, porque no, de verdad, es que no usamos a veces la cabeza, y a veces, por supuesto, aquí decimos cosas que, no es lo que pensemos exactamente, porque a veces nos equivocamos al momento de decir las cosas, pero siempre es mejor estar hacia ese punto de las cosas buenas, de verdad, y de ser inteligentes, ya tienen el cerebro ahí, úsenlo, claro, claro que sí, hay que usarlo, todos, oye, dime, dime, a decir tú, te pregunto yo, no, dime lo que tú quieras, ¿qué onda con el tarot, güey? Eso te iba a decir, así literalmente me, pum, puñito, me lo quitaste de la cabeza, la pregunta, pero tú dime, porque yo sé que tú, aquí el quien tiene el don, que ya le dijo a su tía, es el pepo, no, 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 a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con, con la lectura del tarot, ajá, pero no entiendo muy bien, es que tienes que conectarte con el tarot, con el tarot, o con la persona, ah, bueno, claro, o sea, acabo de escuchar lo que dice tu tía, claro, exactamente, no, yo te pregunto, o sea, claro, pues yo también creo que, yo creo que con el tarot y con la persona, yo creo que los dos, como lo, como lo dice, exactamente tiene razón, bueno, yo que voy iniciando, yo te puedo decir eso, ¿cuáles son tus percepciones? luego me dijo este, porque yo, o sea, cuando fui, a ver, compré el mazo del tarot, cuando fui a Glastonbury, ahí dije, está mi llamado, vi el mazo de cartas y dije, a mí me gusta, quiero aprender, y tiene su librito, pero empecé a investigar en internet, entonces, como ya me han leído el tarot muchas veces, ya sé más o menos cómo funciona, y todo el rollo, entonces yo empecé haciendo una pregunta, y sacando tres cartas, y ver qué significa, y obviamente te va vibrando de, ¿cómo lo lees? pues obviamente, si dices, Mau, ¿cómo va a ir en el trabajo? y te sale el diablo, la torre, y este, y el de, el diez de oros, este, invertido, de cabeza, ajá, pues obviamente, porque creo que el diablo, este, al, al derecho, ajá, es peor que invertido, algo así, ajá. Ok, ok, entonces, en ese caso sería, muy mal, ajá, o sea, te sale eso, o sea, y obviamente, hasta ni tienes que ver el librito, güey, es aquí, y se salen diez de oros, así, se ve que, hay pérdida monetaria, o sea, ya sé más o menos, el significado de las cartas, pero este, pues yo sí me conecto más con la gente, ahorita que estoy empezando, será es lo que a mi mejor amigo, que a su mamá, a mí me hicieron una pregunta, que sí, dije, no voy a responder, me dijeron, este, mi hijo va a ser, porque está ya su hija de, me dijeron, va a ser niña o niño, ya lo dijiste, ¿no? Sí, ya salió ahorita la niña, no sé, y sí saqué las cartas, pero como no se me sentí conectado, dije, no sé, o sea, no te sentiste conectado de la respuesta, ajá, dije, o sea, yo siento que tienes que estar conectado, de cero natural, no forzado, no sé qué me está diciendo la verdad, yo no sé, o sea, o sea, ¿cómo voy a saber si es niña o niño? Sí, salió el lizard, pues no, no, no sé tan avanzado, habrá alguien que, Olga Baturi, que por ejemplo, que le mando un beso a Olga Baturi, este, y a Pau también le mando un beso, este, saben, o sea, del tarot saben así, te dicen todo, güey, si están más conectadas, todavía llevan años, güey, yo sí latinando a cosas, güey, o sea, con mi tarot, cuando empecé a aprender, fíjate, te voy a contar una experiencia, a ver, a ver, o sea, para que veas como si funciona, y cuando estás como conectado con energía, si fluyes, güey, y la tenía, la tenía algo muy cabrón, es como, ay, Mau hizo 20 preguntas, y de una latinó, por suerte, pues no, no, latinó algo que, yo hasta dije, va en contra de mi sentido lógico, pero aquí dice esto, ¿pero alguien te hizo la pregunta? Sí, mi mamá, estábamos en Inglaterra, oye, este, tal persona, tiene que, este, canse en el cerebro, este, se va, se va a pelar, o no se va a pelar, no, estaba mal, ¿qué tiene que hacer? Todavía me iba viendo, tiene que hacer eso, tiene que buscar más ayuda, este, le va a llegar, o sea, le va a llegar, este, ciertos, este, doctores, que le van a decir que, pues ya adiós, pero, o sea, sí va a librar eso, sí va a librar esa enfermedad del cáncer que tiene el cerebro, o sea, lo que había platicado de mi mamá, es que ya estaba muy mal la señora, ahora le va a preguntar, ok, no, no, no se va a pelar, si va a salir adelante, pero es que, mamá, o sea, ya sé que está muy mal la señora, a mí me está diciendo, lo vuelvo a preguntar y me vuelve a salir, que va a salir adelante, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer, buscar a diferentes tipos de ayuda, decía, pues yo no sé, o sea, si hicieron, yo estoy aquí, probando, aprendiendo, si no funciona, no me traumo, sigo adelante en la vida, ya no me traumo, eso que yo estoy, pero yo lo compré, porque le tenía fe, yo le tengo fe, si no, no lo hubiera hecho para perder el tiempo, yo le tengo fe al tarot, y si creo que es de verdad, cuando hay gente conectada, porque también hay mucho que, no, ok, ya regresamos a México todo el rollo, este, muy mal se pone mala señora, este, que le dio, este, una embolia, y que estuvo en un coma, que ya no recordaba bien las cosas, y yo, yo ya ni pensaba en el tarot, yo pensaba ya, pobre, o sea, que Dios la ayude, de todo ese rollo, la medicina, ahorita ahí está bien, güey, salió del coma, no podía hablar, no sé qué, salió del coma, y está bien, no sé qué, ya bajó el tumor, buscó ayuda justamente, siguió, y fueron a buscar a mi mamá, y dijeron, Mau tenía razón en lo que dicen sus cartas, guau, y sabes que es lo más fuerte, cuando empezaste a contar la historia, yo pensé que iba a ser lo malo, ¿sabes? porque estoy seguro de que todos pensaron así inmediatamente, sí, ay, pues qué fácil, o sea, te están diciendo esto, dirías, dirías, no, pues no, qué fácil, ¿no? Pero que dices, sí, y que incluso es así de, espérate, espérate, sí, sí, y me decía, sí, sí, otra vez la pregunta, no hay bronca, otra vez hago la pregunta, no hay bronca, pac, 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 sale claramente que no se va a pelar, sale claramente, porque cada cara te dice, cuando vas a pelar, te dice, en la salud, en el amor, en el dinero, volteada o invertida, ¿qué significa? Entonces ya vas viendo que el oro te habla de dinero, que tal cosa, los arcanos mayores, porque yo, yo no, yo no empecé con la, yo empecé con la, ya la que tiene los arcanos de, los grandes, que es, este, la templanza, todo ese rollo, ¿no? Ah, es que hay una que tiene menos, menos cartas, ¿verdad? La española no, yo empecé ya, es la que tiene menos cartas, la española, yo empecé con la que ya tiene los arcanos, arcanos, que son 12 arcanos, y a las demás cartas que se dividen, ok, la templanza, la emperatriz, por ejemplo, cuando este, no, pues que si está en base a no sé qué, sale la emperatriz, por ejemplo, hacia el derecho, que es un arcano, cuando sale un arcano y te complementa con otras cartas, ¿y si sale de qué a veces que no? Supongo, ¿no? Tendrías que ver las otras cartas, ah, supongo que no, yo también, no tengo el libro aquí, pero pues yo, ahorita como que estoy aprendiendo, saco tres así de, en vez de que una, ajá, una y que me dé el contexto, qué rollo, ¿no? Ay, ya me dio, ya me dio curiosidad, ahora sí. Digo que dile a tu, o sea, este es tu llamado, este es tu llamado. Sí, sí lo voy a, sí lo voy a aprender, sí lo voy a aprender. O sea, empieza con tus amigos, con gente cercana, ajá, y no te desvias porque puedes decir, no, pues tú ya lo dijiste en otro podcast, tú dijiste, me da miedo, y fíjense cómo lo dijo, me da miedo porque yo creo que, o temor, porque sé, creo que sí es real. Yo sí sé, o sea, yo sé que es real, y me da, por eso era la pregunta que le hacía, la primera que le hice a Lulú, y lo mismo te voy a preguntar a ti, o sea, yo le pregunté, ¿alguna vez te ha pasado que salga algo que mejor no quieras decir? Y me dijo, no, o sea, lo tienes que, lo tienes que decir, ¿tú qué vas a hacer cuando salga algo que dices? Ya lo he dicho. Y lo dices. Sí. Y la reacción de la gente, entonces es que a mí me da mucho así como. Pues ni modo, o sea, a mi papá, güey. No manches. Oye, ¿qué onda con este negocio o así? Algo que era muy bueno para él. No. Pues esto y esto y esto, o sea, porque, pues sí lo tienes que decir. Ay. Oh, mira, 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 ¿tú crees que a mí no me costó trabajo preguntarle a Olga Bator y mis cosas? Así decirle. Sí, hasta me, no, estoy chinado, pero todo. A ver, a ver, tranquilo. Te voy a decir algo. Es que, ay, ahorita sí, me cayó, pero fuertísimo. Antes de que yo me fuera de viaje, iba a ser como un viaje largo, iba a ser a tres ciudades, ¿no? Etcétera. Iba a ser un viaje largo. Yo fui a ver a Isabel. A mí no me gusta que me le dan las cartas. ¿Te da miedo? Sí, me da miedo. A mí también. Me da miedo. Sí. Pero dije, a ver, va, órale. Me las leyó y una de las preguntas que yo hice, le dije, ¿puedo confiar en estas dos personas? Y me dijo, no, pero yo hasta sentí feísimo, porque yo, en parte del viaje, yo ya tenía los boletos. Era para hablar con estas personas. O sea, si de viaje con estas personas. ¿Cómo? No, yo en las ciudades que iba a estar, en una de estas ciudades, yo solamente hice como que esa escala de esa ciudad, creo que fueron tres o cuatro días, para hablar con estas personas. ¿En Puebla? No, 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 Ya lo quiero. No, porque si no, entre las personas que vi ya van a saber quiénes son. claro, claro. Pero estas personas, y este, y yo quería que, o sea, yo sentí que ellos iban a ser muy importantes para el podcast. Y me dijo, no, y le dije, no, o sea, no puedo confiar en ellos. Y me dijo, no, no, no. Y me dijo, mira, aquí viene que tú estás haciendo un viaje, quieres hacer un negocio, no lo hagas. O sea, definitivamente no lo hagas. Ok, bla, bla, bla. Y me voy a preguntar, este, acerca de estas personas. Me dijeron, mira, me dice Isabel, es súper sencillo, y te lo pongo, porque es esa conexión que haces con las personas. Me dice, si tú, por pena, porque ya tienes comprometido, lo haces, va a salir muy mal. Mira, ve cómo están las cartas. Y ahí tú lo viste. Y yo lo vi. Y me dijo, toma la buena decisión. Y tomé la buena decisión, bro. Ay, qué bueno. Tomé la buena decisión, y, y ahora está el súper viaje. O sea, aquí, hoy, bro, estamos sentados, estamos platicados, estoy muy emocionado. Claro, entonces ahorita que lo dijiste, así sentí así, así de, yo sé que es real, yo sé que es real. Sí, sí es. Y me causa miedo. Más miedo me va a dar ahora. No, pues sí, es que también a mi amigo se las he leído y todo, y salen, cuando tienes como una conexión con esa persona, digo, yo que voy aprendiendo igual, no sé si luego se la puedo leer un desconocido ya aprendiendo, supongo que sí, pero cuando tienes una conexión con esa persona, no sabes, te saldrá como, te sale todo o así, traca, 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 wow, ay Dios, bien cañón, qué bueno, y cuánto tiempo se necesita para, para que uno diga, ya, soy como pro, eh, leyendo el tarot, no sé, pero pues yo creo que años, yo, yo, yo no creo que años, a mí este, esta tiktoker, Olga, este, me pasó su, porque es bruja, y no lo digo, este, porque luego gente dice, la brujita, ella dice soy bruja, y ser bruja es como si soy mago, si, no tiene nada de malo, es bruja, si, claro, este, tiene su biblioteca, y me pasó este, su drive, luego te lo paso para ir este, leyendo, pero tienes que ir practicando, así como con, con tu hermano, con quien tú quieras, este, a ver, la práctica, la práctica, ser maestro, así es, y cuando tú vayas viendo que, pues ese rollo, y más que tú estás muy conectado, oye, ahí vas a ver, a ver, yo si he tomado decisiones de vida, de vida, en base al tarot, tú te puedes autopreguntar, cierto, o sea, le preguntas al tarot, sí, y te pone ahí, sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, tengo, tengo una, una pregunta más, pero no sé si quieras hablar de eso, es que hace rato, porque esto no estaba preparado, cuando estábamos comiendo, así me contó muchas cosas, Mau, lo de los viajes astrales, ah, sí, a ver, puedes contar así desde que estabas chiquito, cómo fue, claro, claro, y cuéntale a detalle, porque la gente me pregunta, pero yo no he hecho viajes astrales, me acuerdo de otra cosa, cuéntalo, venga, 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 este, si es que justamente ahorita empecé a ver eso, por eso como que otra vez como me vino el flashback, bueno, yo de niño, no sé si todos lo ven, si todos ven como esos puntitos, como energía, como esos, si, cuando cierras los ojos, no, con los ojos abiertos, como, como esa cosa así flotando así, si los, cuando ves al cielo, o normal, normal, así que ves como puntitos, así como luego rosas o azules, así flotando así, en ondas, no, bueno, yo no, bueno, solo es que si ahorita empecé a ver así como las ondas, entonces por eso, cuando era niño, cuando era niño, este, pues hacía viajes hasta la vez, pero para, cuando, cuando eres niño, pues crees que todo lo que te pasa es normal, así es, entonces, pues si me salía de mi cuerpo, como, pues así de, así, te ves a ti acostado, y puedes ir a donde tú quieras, o sea, de que te sales por la ventana, este, ves qué onda, o sea, yo vivía en la del valle, yo me iba, me acuerdo de la pirámide de galerías insurgentes de Liverpool, así, me iba ahí, te gustaba ese lugar, y entonces te ibas para allá, me gustaba ahí güey, porque había como el árbol de navidad, y todo ese rollo, ahí, yo me acuerdo, o sea, lo fresco, fresco que tengo, era ir ahí, ajá, no me acuerdo de otros lados que fui, de ahí sí me acuerdo, ok, y hacerlo seguido, pero pues era involuntario, no decía, ahorita es cuando, no, y al momento de regresar al cuerpo, lo que no me gustaba, que luego cuando fui adulto, vi que, luego así muchas veces regresan a tu cuerpo, ajá, es que tienes, o sea, empiezas, ya que vas a regresar, así de fuertísima, así de que tú dando vueltas, o sea, no vibrando, no estás, vuelta, 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 como luz, ves luz, pero sientes como en el estómago, ajá, como de, como en Six Flags, que estás dando vueltas, así, la sensación de vértigo, de dar muchas vueltas, sí, y entrar de golpe, así con el cuerpo, así, entonces, este, y eso, pues lo pasé, como cuando tenía 4, 5, 6 años, hasta los 7, cuando fui a ver, aquétero ya no tanto, y también veía, este, pues, sí, cuando es de noche o así, que luego se ve como, pues veo también el aura, este, por eso lo veía como más cuando era chico, luego también, este, otra vez como que lo empecé a ver, sin que aprender, pues nada más se ve y ya, y también, este, la energía como los puntitos, así que se ven como rosas o azules, o verdes que están flotando así, ajá, que son como puntitos, como se llaman pixeles, ¿de energía? Pues es energía. ¿Como de luz o algo así? Pues es color, sí, o sea, si tiene luz. Es que no sé, yo nunca lo he visto, o sea, por eso estoy preguntando. Sí, o sea, tiene como brillo propio. Ok, tridimensionalmente, están en el espacio. Pues se ve ahí como, no en 3D, pero se ve como onditas. Ok, no. Todos te quedas yendo a unos, como que ves como se mueven así. Solo, solo los he visto cuando me quedo viendo al cielo. Ah, son como las onditas como transparentes. Pero esas son tus, este, son células que se revientan al momento de nacer, y te quedan ahí en la, en el líquido del ojo. Ajá, por eso todo el mundo las ve. Yo de muy, muy, muy chiquito, un día estaba en Six Flags, y volteé hacia arriba, y pensé que eran ovnis, pero me di cuenta que estaban en mis ojos. Ah, ya nada más, pero, y luego, entonces, ¿qué pasa? O sea, eh, regresas al coro, pum, y ya, pues ya no me acuerdo, pues regresas y pues ya, te despiertas, o sea, sí te despiertas, no, no vuelvo, no vuelvo al sueño, sí me despiertas, como, como, ¿qué pedo? Sí, a ver, a ver, en ese punto, tú lo repetías mucho cuando eras niño. Ajá. ¿Viste algo, por ejemplo, ahí en esta pirámide de Liverpool, que pudieras definir que sí efectivamente estabas ahí? El árbol de Navidad. El árbol de Navidad. ¿Antes de que, de que lo supieras que lo estaban montando, por ejemplo? No, no, así que recuerde, es real porque esto pasó, este, así como, y lo vi desde afuera, como cuando los médicos operan algo. Ajá. No. ¿Y lo puedes hacer todavía? No. ¿Ya no lo puedes hacer? O sea, así de que, o sea, así como te lo estoy contando, lo he, no, ni lo he intentado, qué miedo, güey, pero sí, no, sí me da culo, güey, pero este. Pero sí lo podrías hacer. No sé, es que me da miedo, es de esa madre, o sea, me da miedo, güey, no lo he intentado. De no poder regresar. No me ha pasado, involuntariamente no me ha vuelto a pasar, y no te van a orientarlo porque me da miedo. Cuando estabas ahí, ¿viste alguna vez algo más? Sí, pues coches pasajeros. No, no, algo más me refiero, algo más, o sea, algo no humano. No, 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 que yo recuerde, no. Ni escuchar, sentir, para nada, ni al momento de regresar. Que yo recuerde, no, o sea, igual, pero yo siento que lo recordaría, porque si era algo como, guau. Sí, 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 sí. O sea, tuve una, bueno, ya te voy a contar eso, este. Sí. Tuve una época, es que güey, no, según yo no era esquizofreña, no sé, güey, pues todo tiene explicación, pero también, este, escuchaba voces, güey, o sea, en secundaria. Cuéntalo, porque yo te voy a contar algo. Así. Este, pero feo, güey, o sea, pues la verdad, pues me hablaban energías oscuras, o sea, la neta, güey, este, pues sí me hablaban energías oscuras, no sé qué, pero como que me empecé estudiando metafísica y todo ese rollo, no sé qué despertó en mí o qué rayos. Ajá. Sí me ha gustado lo paranormal, entonces empecé a escuchar, a investigar de cosas, de la muerte, de cultos, de todo ese rollo a los 15 años, y pues escuchaba una voz y todo ese rollo, y creyó eso, creyó en la secundaria que me drogaba o algo, güey. Neta, güey, porque me empecé como a hacer como, tener como tics de, como programa perfeccionista de la Barbie en los platos, luego como que contaba las rayas, desde el piso, no sé, güey, así neta, arraso, eso me duró como cuatro meses, güey, y ni tuve que ir al psiquiatra ni nada, solito, ¿sabes cuál fue la solución? Y ya lo tiene, ignórenla, luego sí está difícil, luego sí está difícil, luego sí está difícil, porque, este, todavía me pasa, güey, ahorita ya no tanto, güey, pero estoy en Warzone jugando, güey, y luego me dicen, ¿qué habla solo o qué? Digo, no, es que para bloquear esa voz como negativa, como que digo algo positivo, güey. O sea. Sí, si nos conocemos a otra vida definitivamente. Es como si me dicen, pues lo voy a decir, pues no tiene nada, me dicen, véndeme tu alma, güey, ¿cuánto? Y yo digo, este, no, pues yo soy de Dios y ya, así como diciendo eso, y dejando de la importancia, pues si quiere que, yo no sé, yo no sé, yo con Dios y ya, pero güey, pues estuvo denso, güey. Mira, hay unas experiencias, que, que viví, una en específico, que es lo que acabas de contar, me llamaba mucho la atención, y me puse a investigar ciertas cosas, y empecé a hacer ciertas cosas, que se los voy a decir, no tiene nada de malo, más si no creen en eso. Las voces, y la cuestión del orden, de hecho, hoy, que estábamos antes de que empezamos a ordenar esto, al grado de que, por ejemplo, el que yo ponga los cables de esta manera, y explicarle así, no, Alex, por favor, es que tiene que quedar así, tiene que quedar aquí, tiene que quedar por acá, y mira, Alex, este, estos cables hay que doblarlos de esta manera, etcétera, 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 y guardarlos en este punto, y cuando juego, por ejemplo, este, plantas contra zombies, puedo ir ganando, pero si ya, me mataron una plantita de acá, y ya no quedó parejo, no, así, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, porque se me queda eso, y es en base a unas cosas que estuve haciendo, pero ahorita lo cuento, ahorita lo cuento, porque nada más quería, antes se me vaya, a ver, dígame, exactamente, o sea, que luego, como que crees que si las cosas están de cierta manera, van a salir mal, o sea, está mal acomodado, como que, algo va a pasar, ¿cuál fue mi solución? Ignorarlo, al igual que las voces, es que veo vinculado, o sea, sí, sí, o sea, sí, como que de cierta manera, y las voces, pues sí, a ver, las escucho, yo si le digo a mi amigo con el que juego, pues sí, pues ya sabes cómo soy, ya, sí, a veces sí, sí, tengo que responder o algo así, porque si no siento que me están atacando, como que, le estoy diciendo, admitiendo algo, decir, yo no le voy a hacer eso, a mí me vale, y hay algún punto de decir, a mí me vale, pues es que, si no va a vivir, pues loco toda mi vida, güey, a mí me vale ya, mira, este, y luego cuando te vale, si ya no te molestan, sí, es cierto, es cierto, que de hecho, eso lo contaba el doctor Henry, y voy a contarlo esto, porque hay algo en específico, que tiene que ver con una cosa que yo viví, por eso me he admirado estas cosas, ojo, yo no creo en todas las cosas, y hay algunas que, que definitivamente conozco muy poquito, o casi nada, o nada, porque yo conscientemente decidí, ya no seguir por ahí, porque desde el principio, inmediatamente descubrí que eran absolutamente reales, y que no es algo con lo que puedas tener el absoluto control, entonces eso me intimida, a que cosas pueden pasar, y mejor me alejo, él contaba, el doctor Henry, parapsicólogo, doctor, por supuesto, aparte, y contaba esta parte del estado alfa, que es justamente antes de dormir, y que es ese punto, en el que puedes, tanto hacer un viaje astral, como muchas otras cosas, pero es difícil mantenerte en ese punto, que es por medio de la meditación, y más, yo ya lo he contado, vivía aquí en México, en la avenida del imán, literalmente, en los edificios, que están al lado, del mausolos del ángel, para los que no sepan, mausolos del ángel, es por cuapa, no, no, es como casi enfrente del unán, avenida del imán, avenida del imán, no es por el, que sea pedregal de Santo Domingo, ah, sí, más o menos, pero es, es, los edificios donde yo estaba, literalmente, es, tú llegas a donde está, mausoleos del ángel, al lado, desde mi edificio, donde yo estaba, que estaba en el último piso, tú te asomabas, y veías el edificio de enfrente, que estaba más chaparrito, así que veías el techo, y de ese lado, ahí estaba mausolos del ángel, y se veían las, las criptas, o sea, ahí es donde incineran a las personas, y dejan ahí las cenizas, entonces, desde que nos mudamos a esa, a ese departamento, que es cuando yo me vine a estudiar a México, inmediatamente, o sea, es así como que, o sea, ya te das cuenta de que hay cosas raras, ahí, se movían platos, este, escondían cositas, o sea, lo normal, no, o sea, como, como situaciones poltergeist, normal, los vecinos, así, ah, qué onda, ya te movieron algo, sí, pues es que está ahí, o sea, era tan, como común, pero no eran cosas malas, era tan común, que simplemente, ya no le tomabas tanta importancia, siendo mi, mi papá, o sea, es una persona absolutamente escéptica, creo que ya no, un día, él vio un plato, o sea, ahí, así como que nos quedamos viendo los dos, y el plato estaba girando, o sea, nos despertamos por un ruido, así como un chasquido, y nos asomamos cada quien de su cuarto, así de, todo bien, todo bien, o sea, en la mañana, un domingo a las 7 de la mañana, y en la barra, estaba un plato girando así, pum, 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 como si le hubieras dado vuestras, pero no pasaba nada, o sea, más allá de eso, no pasaba nada, no pasaba absolutamente nada, o sea, eran cositas muy livianas, después, mi papá se casa, y yo me quedé, como que solo en ese departamento, un tiempito, mientras yo estaba solo, yo hacía algo que estaba, estaba muy mal, porque no tenía alguien que me, que me pudiera enfocar a hacer las cosas bien, yo me daba cuenta que cuando me acostaba a dormir, o sea, ya llegaba, en lugar, apagaba la televisión, me quedaba totalmente en silencio, en oscuridad, me acostaba, me relajaba, pensaba en cada uno de mis dedos, cada una de las falanges, para que se fueran relajando, mis brazos, pero, manteniéndome despierto, y poco a poco, en ese silencio, que te quedas en total oscuridad, que es una manera como de meditar, buscaba, no con mis oídos, es meditación contemplativa, exactamente, sino con mi mente, quién estaba por ahí, y poco a poco, de verdad, o sea, con el tiempo, lo vas, lo vas, logrando, porque yo siento que hay algo, y me dijo el doctor Henry, o sea, tu mismo cuerpo, no quiere que tú, hagas un viaje astral, entonces, te da la patadita, y regresas, hay muchas, cuando sientes que te caes, exactamente, o, a veces no sientes que te caes, sino conscientemente, como que, de repente, tu misma conciencia, te hace pensar en tu respiración, y entonces, sales totalmente de esto, ah, estoy respirando, y ya sales, te pierdes, te vas a programar, para mejorar salir tu alma, sí, porque es, es peligroso, esta otra realidad es peligrosa, y yo lo intentaba, y lo intentaba, y me vas a dejar tu cuerpo vacío, todos los días lo intentaba, y viviendo a la demás, a los del ángeles, ay, Fepo, y entonces, un día me di cuenta, de que si me concentraba bastante, escuchaba voces, te lo juro, o sea, te lo estoy diciendo, es 100%, y me llamó tanto la atención, que empezaba, a enfocarme en esas voces, y a escuchar lo que decían, era como escuchar conversaciones, porque además, yo pensaba que hablaran entre ellos, no, están hablando, es como eso con lo que se quedaron, y están hablando, y puedes escuchar cosas, que la gente dice, rarísimas, entonces yo pensé, dije, no, esas son voces dentro de mi cabeza, y le habló a mi madre, y le dije, oye, es que descubrí algo padrísimo, bla, 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 y me dijo, que, que, no, espérate, o sea, no, no hagas eso, o sea, es que, hay dos cosas, o si, es esquizofrenia, por ejemplo, y porque la quisieras potenciar, no, y dos, como sin, sin entrenamiento, sin conocimiento, estás, es peligroso, tocando ese mundo, no lo hagas, ten mucho cuidado, yo me di cuenta que, mientras yo hacía esas cosas, las cosas en el departamento, se potenciaban, luego comprendí con otras conversaciones, por ejemplo, con Jorge Moreno, es que cuando se dan cuenta estas entidades, que tú puedes verlos, escucharlos, o acercarte, o sea, acercarte a su mundo, se te pegan como los insectos a un foco, se te pegan, se te pegan, se te pegan, por eso te preguntaba, en estos viajes astrales, ¿viste algo? porque hay una persona, que es un mexicano, que incluso ayudó durante, el terremoto del 85, por medio de viajes astrales, a encontrar gente, pero a él no le gustaba hacerlo, porque dice que a veces, cuando regresaba a su cuerpo, veía a entidades, que estaban como, husmeando ese cuerpo, que estaba vacío, y así, a ver qué rollo, y si me meto ahí, o a ver qué rollo, pues no sé, pero, sí, no lo dudo, puede ser, ¿no? digo, no lo sé, no, claro que me suena, me suena lógico, a mí también, con todo el contexto, claro que pues sí, de posesiones, de materia, de cajita, pues sí, debe tener alguna protección, si no toda la gente, que hiciera viajes astrales, ya se hubieran metido, otras personas en su cuerpo, también se dice eso, pero es interesante, sí, ¿qué tal? oye, eso del tetragramatón, güey, sí, protéjanse, siempre hay que protegerse, Dios mío, perdóname, oye, bueno, a ver, yo te agradezco muchísimo, muchísimas gracias, estuvo súper interesante, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, porque ya, como ahora ya, de hecho contigo lo voy a enunciar, ya estoy dedicado 100% al podcast, 100%, 100%, va a ser un poquito complejo, porque primero hay que poner orden de muchas cosas, ¿no? y este, ya va a ser 100% al podcast, voy a ver de qué manera, voy a estar viniendo muy, muy, muy seguido aquí a la Ciudad de México, visitar otros países y más, órale, voy a hacer esto, sí, voy a aprender lo del tarot, sí, sí voy a aprender lo del tarot, y me encantaría, de verdad, hazme una lectura, exactamente, me encantaría, me encantaría, sí, jalas, jalapa, eso, y por supuesto que vengas otra vez, nos cuentes más cosas, tú vas a estar más avanzado, me voy a preparar más, me voy a preparar más, de otras cosas, ahí voy a hablar con mi jefa, va, sí, por favor, ella me quería venir, me dijo, dile que yo puedo ir, le dije, bueno, sí, también, como se mete, es que está tan metido en sus ruedas, pero bueno, también, 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 por supuesto, a mí me encantaría, oye, algo más que nos quieras contar, antes de, pues ya, si viene mi mamá, pues ya te va a contar del comando Ashtar, y de todas las cosas que he investigado, ok, oye, muchas gracias, nos puedes repetir por favor, nada más rapidísimo, redes sociales, maurrg1 en todos lados, ahí hay chismesito rico y sabroso, buenísimo, y pues nada, este, también este, voy a entrevistar a Fepo, entonces, para que lo vayan a ver en mi canal, sí, sí, ahí lo vamos a poner en las redes sociales, para que lo vayan a ver, maurrg1 en todos lados, gracias amigos, oye, pues muchísimas gracias amigo, de verdad, muchas gracias, ya nos vamos, yo les recuerdo, yo soy su amigo Fepo, si quieren mandar sus experiencias y evidencias, háganlo al correo, fepo, arroba podcast paranormal punto com, ya nos vamos, y ahora sí, gracias, recuerden, que los capítulos del podcast paranormal, se disfrutan mucho mejor, si los escuchas, mientras conduces, en una oscura, terrorífica carretera, y no tienes a nadie, a quien abrazar, chao, perdón, yo pensé que eso solo pasaba en Mérida, ¿qué es el pan? Algo así, pues vamos, 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 vamos,